y bienvenidos a un nuevo ceno show más esta sesión más muerta que los sentimientos de mi ex por mi y por todo lo bueno y a un show más donde está Mario, David y Javi yo ya perdí la razón me dejé la barba y he dejado de... ¿quiénes son ustedes? y bueno, hoy hablaremos de muchas cosas divertidas como los juegos que compramos los juegos que esperamos lo que va a venir en la next gen y cómo dejarse la barba y no oler a rodilla entra cortinilla listo, ya, regresamos a este ceno show más en cuarentena que de hecho surgió porque no nos podemos ver ¿qué? y este idiotín cósmico ¿por qué no entra? a ver Mario X entra es que ustedes ustedes no están ¿para qué? para saberlo y nosotros para contarlo pero acabamos de decir ¡ay! se me olvidó ponerle en random a mi personaje ¡ay! luego luego hacer homenaje a la waifu eso no fue saliendo saludos no, porque no dijimos nombre no dijimos nombre ay, deja de limitarme un saludo por si te mando un saludo por si estás viendo esto que nunca lo vas a ver pues ya, dile tengo un canal ajá ¿no nos has subido? no, no, qué vergüenza güey wow, David, bien hecho tú pinche can de mierda bueno, lo que decíamos es ajá que Xenomenoide va a arreglar sus diferencias sus diferentes opiniones y puntos de vista a base de peleas de Smash el que solamente va a ganar el que tenga la razón o más bien dicho va a ganar o sea, por ejemplo uno de nosotros puede llegar a ser tierra planista y si es muy bueno en Smash la tierra es plana o sea, exacto y si usted y si usted tiene otro punto de vista Xenomenoide puede venir y pelear con nosotros y debatir esa idea estamos abiertos al cambio es como esta es la evolución del Change My Mind exacto ¿te diste ese capítulo? ¿a qué pendiente? ah, no ¿cuál de qué? el de Real ah, sí el que es el del jurado ¿no? es como de pero todos sabemos ¿hay ítems? no veo ningún ítem más que el de más que esa chingadera mecon ah, no no, mame no entendí que pasó el meco el mecotron pero bueno estamos estamos aquí reunidos para hablar de lo que más nos apasiona que son los videojuegos aunque estemos en cuarentena ¿cuántos juegos no hemos terminado ahorita en cuarentena? yo ninguno ¿ustedes han terminado alguno? puta no, no, no no que te estás almorzando bueno, mira todo comentó con Donkey Kong 64 ajá y Sobel 9 y Sobel 9 o sea, estos son los que ahorita ya te reventaste sí, son los primeritos lo lustraste, le sacaste todo el juguito que tenían sí luego entré a Animal Crossing y se podría decir que ya lo acabé porque ya vi los créditos ajá pero siendo ay, ya tuviste al cerrito ya güey ya viene casa todos los sábados después de la 6 o sea que todos los sábados no mames eso es un marihuana güey no lo dejes entrar a tu casa ajá, qué chido como dirías sí y no sí y no como te digo algo te digo otra cosa ah, no mames sí yo tengo sí pero eso es como el que toca decir bueno, o sea para la gente que quiere ponerle un fin a las cosas sí, además ahorita ya tiene creo más de 100 horas de juego entonces yo digo que sí te vale decir que ya lo acabé sí es cierto se ve que ya llevas un buen pero Mario entró a ver tus horas porque Mario le encanta ver eso y bueno también acabé de Last of Us acabé ah, muy bien bueno, pero si ya lo habías acabado no, o sea lo viste acabar y ahorita tú lo acabaste por ti mismo no, pero si yo yo estoy listo con mi habilidad pero lo acabó lo acabó en la cuarentena sí bien, eh estamos intentos porque porque se sintió de la vida real ajá este que hemos acabado acabé en Yer Automata con bastantes finales alternos ajá empecé Xenoblade Crónico del Zuno y ya estoy por acabar Zelda Phantom Hourglass Phantom Hourglass las aguas del viento las aguas del cristal sí tiene momentos muy difíciles los puzzles están avanzados los puzzles dicen bastante porque hay cosas que nunca te dicen que puedes hacer y puedes hacer como soplarle al cuellito ajá o bajar o hacer esto con el 3DS para sellar cosas ya o sea para pasar cosas de la pantalla de arriba a la pantalla de abajo de hecho eso es un pedo ¿no? o sea cortear cualquier juego del 3DS está de la chingada sí justo es lo que estaba pensando la otra vez pero ya se hizo ahí está la consola virtual de Wii U pero bueno ahí funciona porque tienes el apicito del gamepad de hecho es un muy buen punto o sea no funciona así con lapicito ni nada el Nintendo Switch el Nintendo Switch no tiene partes táctiles ajá como en el teclado el teclado para Animal Crossing o en Pokémon para el menú pero para muy pocas cosas o sea también no sé si llegaste a ese punto pero en The Wonderful 101 hay partes en donde hay una pantallita chiquita abajo que te enseña como otra perspectiva de la acción se supone que esta pantalla era el gamepad ok ya tiene sentido de hecho tiene que ver mucho con movimiento mucho táctil porque con el mouse está un poquito raro o sea como que no sé si está bien pensado ¿cuál? ¿de qué? Kami ¿o Kami qué? ah sí cierto este era el que según se disfrutaba mejor en el Wii por el pedo del movimiento ah sí lo vivo exactamente yo lo tengo mira fíjate si tampoco lo he jugado lo tengo digital para el Switch lo tengo físico para el Switch lo empecé este lo empecé pero es que también en ese rush de juegos que me di también compré un montón y casi no ha acabado ninguno la tierra es plana culero no la vida la vida la vida la vida la vida no no mami bueno entonces ok algún algún otro más que tengas en tu lista para acabar o que ya estás acabando pues este en Playstation ya que ahorita que acabo en E.E.R. voy a empezar a untarte ah muy buena muy muy buena la colección de Nathanael y comenzarás obviamente por el 1 ¿verdad? como pues es que hay gente que comienza por el 2 el 2 el 2 es el 2 es el 2 eso que tiene que ver con la tierra plana pendejo en Switch me voy a quedar en Xenoblade y Animal Crossing y en 3DS a lo mejor después de Zelda ya lo vuelvo a descansar ok ok y tú Mario a ver cuéntanos ya que ganaste cuéntanos qué es lo que qué es lo que ya acabaste y qué es lo que vas a comenzar a jugar Mario no mames deja saco mi lista ah no mames creo que Mario debía haber sido el último a ver sí Mario mejor todo el último ok Javi 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 canta el perro canta el perro o sea es puede ser que ya ganaste pero no hay victorias no hay nada es un simulador entonces Rizla es tan fabulosa que llegó el perro famoso a cantar y ya te sientes bien y todo ajá o sea que el perro que el perro llegue a cantar ese es el punto donde tú sabes que ya acabaste el juego que ya eres chico en la vida el juego no acaba para así ok no acaba este que otro juego pues Mulaka lo volví a retomar Mulaka ah sí es cierto de hecho sí vi que tenías como dos horas nada más que lo habías jugado sí te volví a abandonar justo en el mismo es un buen intento es un buen intento según yo o sea el 3D no está tan feo y el gameplay tampoco no es un juego sobresaliente ni mucho menos como de que se vea y se sienta como de la última generación pero se me hace muy digno interesante y los temas me gustan la estética todo está chido pero creo que no soy muy fan de los plataformes en general pero es como de mundo abierto ¿no? es más o no no si es más este es más plataformeo en 3D ok es que uno pensaría al verlo que es como más como mundo abierto como Mario Odyssey tiene partes sí pero pues no dejan de ser plataformas no 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 estoy acabando Octopass Traveler no también eso sí estuvo muy random sí pero bien pero bien apoyando a lo mexicano este ya lo acabé de hecho acaba de salir otro mexicano que se llama Neon City Rider ese le traigo gano Luigi prefirió morirse en vez de enfrentar el rayo el rayo el rayo el rayo letal él no quiso meterse con el rayo que juzga él dijo yo me voy a suicidar es como cuando cuando estás en la fila de las hostias pero recuerdas que no te no te confes no te confesaste y dices ah no mami no me confesé la semana pasada no te sales así le pasó a Luigi no mami ahí va esto de su puta madre no mami uy no espérate salí volando no mami super fuerte el final aguas con el Luigi lo tiene bien aguada anda filoso ay ya me morí necesito comunicar ok esos son los que ya acabaste bueno son los que retomaste verdad Javi eh si ah bueno tengo intenciones de acabar Pokémon desde que salga el juego del T o sea no lo has acabado o sea pero pero todos veíamos que tú ibas directo al competición o sea ya tú estás metiendo en a ver qué tipo es debil contra quién sabes qué la verdad es que es un momento donde entendí lo anticlimático que es ajá ya estaba diciendo Javi me va a regresar al metajuego de Pokémon sí de hecho yo lo mencioné en un video es como ay no me quiero meter clavar otra vez a pelear en Pokémon sí o sea bueno José dependiendo si realmente este DLC renueva un interés porque yo tenía muchas ganas de hacer un equipo con puro tipo lucha que güey este DLC debió ser parte del juego base para que no para que no se sintiera tan vacío y culero y normal es que se me vuelvan a vender el juego es que también aparte siento que me quita a mí en serio a mí a mí sí me duelen las mega evoluciones es como me acostumbraron a tener eso y me lo quitaron fue como no sé ah yo digo que sí vuelve pues yo espero pues tal vez si vuelven las mega evoluciones tal vez me lo piense pero la neta no sé eso fue porque el 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 fue bueno en mi caso el X fue el que sí no mames me traumé bien cabrón o sea la neta sí yo igual es que lo que me encantó de ti fue que de la nada fue tu mirada y agarraste este juego y de pronto ya ya era pinche de profesor o o sea no era de voy a atraparlos a todos no era de voy a yo voy a ser el mejor quiero ser y de hecho eso me hizo sentir triste porque cuando Mario me dijo que no es que yo solo los atrapo y fue como güey o sea me tienes jugando smash como loco para jugar contra ti y ser bueno y en el pokemon es como ah pues yo más los atrapo güey ya yo me divierto güey o sea yo me divierto todo listo y fue como no sé y es que sí el pokemon para mí siempre ha sido así o sea para mí solamente es atraparlos de hecho si si el dlc como dice Javi llega a ser bueno igual y hasta me animaría a comprarlo y atrapar y si salieran todos los pokemon me gustaría mucho atraparlos que son 900 ya que son verga no no te hagas eso es que son si son un chingo ¿no? a mí me gustaría ser aparte de video es que Mario sí como el que le gusta ahí tenerlos a todos en cautiverio ahí órale putos ahí a cautiverio con el gts va es que bueno es que sí es que sí hasta ahorita o sea ustedes que sí se dedicaron a atraparlos a todos pues sí creo que el gts les ayuda un chingo ¿no? ah demasiado sí o sea porque pone así un tipo oyeador de judío sí es cierto sí es cierto en x y y la moneda de cambio eran los volvazos sí o sea la gente quería esas madres o sea estaba chida la mega evolución pero pues hasta ahí de hecho la mega evolución es muy buena siempre quiso hacer un video parodial como documental de la trata de volvazos de Pokémon ajá ¿sabes? escenas de alguien así hablando diciendo yo tenía una granja de volvazos una vez que vi un volvazos por un gran de tanto volvazos de tanto volvazos que estaba criando me llevó a salir uno shiny ándale ¿de qué color era design y como amarillo no? no era igual pero más pálido ah ya no me lo pude decidí cambiarlo por un puto parecía que tenía malaria ah no vale de hecho la técnica era cambiar volvazos por alguna ave Martí Kunos a todo su moltre ya de ahí creciéndolo hasta un legendario más incodiciado o sea nunca era volvazos por Koopa no 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 pues si te juro que yo en esos tiempos de diamante perla había invertido horas en ese periodo días años no pues si un buen no me acuerdo cuántas horas pero todos llegaron a la y si volviera a hacer eso estaría divertido para recibir a todo si no manches bueno entonces Javi regresaría a Pokémon va a regresar a Pokémon bien que más Javi que más tienes ahí guardado en el armario ahí esperando ser jugado el nuevo pase y si ya le estaba dando otro ¿a cuál? Gathering Storm es el 6 pero ya es la situación de Gathering Storm ok ¿es el que nos decías? si o sea estaba gratis pero la versión base ya tienen otras tres extensiones ok ¿Civilization? ¿cuál? ¿Civilization? si Civilization están todas las consolas o sea ¿está en Nintendo Switch? si también es que a mí me gusta jugarlo en consola prefiero jugarlo en PC es que hasta la interfaz es más como Days of Empire ajá cada vez que es eso me imagino como un un Days of Empire ajá es que es más de ese estilo es por eso no es tan tan poco terrible ajá pero yo prefiero usarla muchísimo yo yo creo que prefiero usar a la muchacha se disfrutan más en computadora sí fallé la tierra la tierra no es plana ¿qué tal? ese juego salió en el de el de Catherine es el juego de donde eres como como un güey el que estás en un trío amoroso ándale exacto y que vas recibiendo ajá ándale es que según está exclusivo para Play 3 ¿no? y salió para el 4 el año pasado sí, cierto sí el chango se deshizo de la vida extra pinche chango el que no va a ser mío no va a ser de nadie sí hay pinches palomitas de la paz bueno ajá entonces ¿qué más Javi? ¿qué más tienes ahí? ahí que debamos saber que quieras compartir con nosotros que quieras presumir ya mamé holo Borgo ajá verga verga es que solamente queda Javi contra contra no la razón ah no mames y qué es lo que estabas apostando wey las las unas dos de son mejor que las tres no ni quien te lo discuta ni quien te lo discuta eso es verdad y se mantiene porque en la menor no tiene pelos en la lengua así que eso se dijo ganó Javi las monas en 2D son mejor que las monas reales de Crash Team Racing es que no te escucha tu novia smash smash pues a ver a lo que le he estado dando ahorita la neta sinceramente esa mi almohada no ha hecho ya se para sola esa madre no está así la levantas exacto se para sola bueno el punto que he estado jugando Crash Team Racing la verdad pero más que nada también aparte de que obviamente quiero sacar todas las todas las pinches cositas que hay de de pinturas de llantas de personajes gratis o sea bueno no gratis pero si jugando yo solo o sea no comprando las cosas entonces pues son si me va a llevar yo creo que fácil no sé todo el año al ritmo que voy yo me imagino que al año ya conseguí todo pero pues eso es lo que ahorita estoy tratando de conseguir entonces pues he estado jugando Crash Team Racing por eso y aparte porque ya se vienen los Xenotips de Crash Team Racing después de un año donde nadie los esperaba pero ahí están ahí están y ahí están estuvo negándose a decirlo toda la noche y ya no ya no la ya no la ya pues ya sí ya digo nadie nadie lo espera nadie lo quería pero el Xenomenoide lo va a tener ahí guardado en su baúl era vodka un parceo así ah ya me morí este bueno entonces pues eso he estado jugando Crash para sacar los 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 atajos y pues tratar de romper el récord de ya me morí de los de los desarrolladores no lo sé no sé si Biggestone ya lo sacó no no sabemos tampoco así que este que que en Xenomenoide va a tener en Xenocés 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 todos los récords de los desarrolladores en Casting Racing lo tendrán aquí también no sé cuándo pero lo tendrán y pues jugando Smash la verdad si le he dado al Smash porque quiero mejorar a Mega Man a ver qué tanto qué tanto puedo llevarlo pero Kirby solamente juego con ustedes con si en línea está jugando con Mega Man no porque es más fácil practicar este con Kirby con ustedes porque es más estable el el wifi porque cuando juego en línea pues no sé a mí a mí sí me caga mucho perder por por mala conexión sí porque es que es frustrante porque sabes que todos los golpes están entrando porque tu internet o el de él está feo o el tuyo está feo a ver David a ver David apuesten algo así tienen que apostar algo si gano no quiero que me vuelva a molestar de si tengo un video o no ay oye wey no te molesto está bien no porque sí le duele yo por eso ya digo cómo le digo sabes que solamente esos retos se mantienen porque para eso Javi sí es bueno cagando palo pero a la hora de que le llegan la lluvia de madrazo y llora ah bueno es que Javi yo le dije yo le dije wey yo no te voy a pedir nada pero si dices que me vas a dar algo solo dámelo y así calladito nada más se llama tener palabras ok y bueno y tú que vas a pedir David si gano si gano pues que deje de mamar pato de mamar piojo mamar piojo y embarazamos con el teléfono sabes que esto solamente es dura hasta que salga otro sino show así que se revoca eso hasta después puede pedir revancha ajá exacto no o sea sale este video y de ahí ya se resetea otra vez cuando salga este video tal vez este video va a salir como el lunes yo creo el lunes martes pues solamente lo voy a cortar y pegar cortinilla ya va a salir así así que tengan cuidado con lo que dices porque lo que digas se va a ir así sin edición directito directito a subirse y este entonces juegos que tengan pensado bueno entonces comprar ya compré The Last of 2 parte bueno el último de nosotros parte 2 el último de nosotros y pues lo más seguro es que voy a comprar Gods of Tsushima y pues creo que ya son los juegos que ahorita que espero y que voy a comprar porque pues está cabrón está cabrón no hay varo bueno y si te puedo agregar he estado jugando este ¿qué? Orígenes ¿lo ves? ¿cuál orígenes lo ves? ah sí 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 estado jugo también también ese este no mames casi madre es que es al revés bueno no porque este Javi no gusta Sonic bueno sí a veces por eso fue como pensé que era cada quien con un personaje no había dado cuenta que es al revés que es al revés ah sí es cierto fue eso te dije quiero robarme a Sonic sí de hecho quiero robarme a Sonic y pues creo que son todos los juegos que he estado ahorita probando no no tengo otro otro juego pero bueno he jugado Crash pero normal no lo vi venir no lo vi venir he jugado Crash yo jugué Crash normal que Crash que camina carritos y jugué Crash que camina y jugué Crash divertidos y jugué Crash pruebitas y Crash más party que más pues ya es todo lo que he estado jugando hasta hoy y esos son los dos que voy a comprar y ya y ya y tú Mario ahora sí dinos tu lista mira todo empezó ya va a sacar el cuaderno Mario ya me dio miedo yo acabé en nuestra cuarentena acabé Resident Evil 2 Jedi Out este Fall Order Sonic Racing al 100% Dead Space 3 es que además los ha platinado no es de los acá de ella Mega Man Legacy Collection 2 que esta madre me salvó ajá este God of War 3 Uncharted Los Legacy ajá este Mega Man 11 ajá Luigi Dark Moon ajá aquí quedaba aquí quedaba viendo un meme pero o sea no te lo voy a decir por culero pero pero es que quedaba güey y la novia para cuándo es que luego le estoy diciendo le estoy diciendo a mi primo este no pues ya casi termino de hacer todos los atajos la novia para cuándo qué culero no se puede hay COVID no se puede ir uno a los eventos donde hay ritos de apareamiento una sí o una sí no podría no había ah qué bueno porque Mario entendió que esto se va a ir así señorita por eso la barba o sea no sé si has visto de hecho que ya comentamos no sé si has visto Bobo y Toto 2 no no David así no Bobo y Toto 2 cuando empieza la película y sale Jim Carrey con su barba en dos ¿cuál? Bobo y Toto 2 Bobo y Toto 2 con Jim Carrey y que sale Jim Carrey con su barba y eso en el este psiquiátrico y todo y en paz y todo porque lo dejó su morrita así estoy no 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 lo pico bien no sé ¿esto es una indirecta? o para para alguien o sea estoy triste y quiero que vuelvas es como por favor regresa ya lo vas a tuitear ya vas porque te necesitamos acá eh necesitamos que aprietes el botón verde ¿cómo es la rola cuando se pierde Gary? Gary vuelve a casa Gary vuelve a casa por bueno esos son todos los juegos que 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 acababa de nuestra cuenta ok bien entonces ahora ¿cuáles son los juegos que aún no acabas y que piensas comprar? o que ya tienes y que vas a acabar ajá bueno ahorita viene voy a empezar el show de Colossus me caí seguido de Alice Martin ah un juegazo wey ya lo primero pero ¿lo quieres rejugar o nunca lo habías jugado? nunca he jugado a Alice el primero ah no mames está hermoso la neta a mí se me hacen juegos de niño emo está muy chido eh la neta está muy bueno o sea la neta creo que no 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 eso no lo estoy poniendo en duda pero estéticamente ah sí pues sí la verdad sí está muy está muy muy emo el juego pero la neta muy juego el emo muy juego el emo pero cuando ya lo ves o sea cuando ves el arte detrás de todo el juego la neta sí está pues no sé fumadón o sea la neta sí está más allá de como la modita ¿no? así como como que la pinta de que es emo todo el bonito ese blanquillo como de que era un mono blanco con el corazón en la mano ensacretado pero uno muy caricaturesco sí ándale pero pero no es así o sea no de hecho no no es no es nada creo que no tiene nada que ver eso pero está muy chido o sea la neta sí qué chido ¿por qué por qué Kank se está cogiendo el piso? ¿Kank se está cogiendo a quién? Kank se está cogiendo a no man se agarró todo no no faltó el faltó el otro tipo ¿quién era? ándale Mario X Claudio 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 y de all these manches de todo seguiría es Tom Grader en la segunda parte ah muy bien juegazo también Racer y Tom Grader y de ahí God of War ahora sí el otro el bueno y todos estos ya los tienes ¿no? sí y de ahí Megaman X y de ahí es Bioshock y de ahí es ¿no? Devil May Cry pero el papa el 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 que nadie quiere el 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 llorón me voy a cortar las medas maldita fea nunca me nunca me ha salido chido con el el Belmonte es Belmonte es bien castrante en línea ese güey me caga a mamecita sí a mí se me dificulta mucho es de las personas que más se me dificultan Se avienta toda la vaquilla. Sí. La neta, a mí sí me castra ese, güey. La verdad, sí. No mames. Ah, qué poca madre. Sí, yo quería darle a Claudio. Tú demás tienes una vida, güey. A ver si lo tengo. Eso sería... Eso sería... O sea, tengo un buen de juegos. Es que no manches, es un buen, güey. ¿Cuándo los compraste todos? ¿O ya los tenías ahí guardados y no los habías jugado? Ya los tenía, pero nunca... Nunca he tenido tanto tiempo. Pasa para acá, Claudio, güey. Dice, a ver, aquí, dice, viendo el show de mi empleado Mario. Porque si lo piensas... No, 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 no. Ahora... No, 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 no. Bueno de combate. Ya morí. ¿Págame? Ni siquiera pidió... Ya le dio la murición. Ni siquiera pidió nada, así que ni modo. La victoria es para... Ok. Pero... Tierra redonda y ya nadie más puede... Ah, no, eso era antes. Eso era antes de ganar. Ah, está bien. Ok. Pues tienes muchos juegos. Creo que... Pues sí, tienes mucho tiempo ahora. No sé. Mucho tiempo. No, pues sí. Por eso la barba. Por eso la barba. Porque la barba me da poderes. Me da más tiempo, dice. O juego o me afeito. Sí, exacto. Porque sí, es una horita para hacerlo bien, ¿no? Por ejemplo, Javi. Javi, ¿tú cuánto tiempo te has dejado la barba? O sea, así como Mario o menos. Más, ¿no? No, más que la otra vez. Mi barba de cuarentena sí fue como de dos meses, más o menos. Dos meses. Yo la tengo desde que empezamos. Pues igual. Tengo tres meses. O sea, desde marzo. Desde marzo. O sea, la última vez que me afecté fue antes de ir al Vive. Tres, dos, uno. Saludos. Ah, abriendo viejas heridas. Ajá. Sabía, sabía. Desde la última vez que al Vive, dice al Vive. Sabía. Ok. Mejor no hablemos del tema. Mejor, mejor. Tema sensible, tema sensible en fenomenología. Aquí nos estamos peleando abajo, ¿eh? Y aparte de que él abrió la herida, me está pegando. Debería dejarse pegar el cabrón. Le está echando la sal. La sal es real, güey. Ah, no, mames. No, no, no alcanzo a verlo. No, no, no le pegues a mí, güey. Ay, sí. Resulta que no ve bien. Ay, güey. Qué pedo que es esto. Resulta que es mi OP. A la verga. Güey, nunca había jugado así esta pista. Ay, can. Can. Lo bonito de jugar así es que ves escenarios que no habías visto. O sea, ves en verdad que los desarrolladores se esforzaron por entregarte cosas bonitas. Y no es solamente plana, güey. No se alejen. ¿Cómo se ocupa mi poder? Verga. Ah, no hacen nada. O eso de que sea el no sepa cómo se ocupan los poderes. Aprovechen. Ok. Los juegos que voy a comprar, hasta noviembre, porque está un chingo. Pero sí, obviamente estaría Final Fantasy 7 y estaría The Last of Us. ¿Es hasta noviembre hasta que se anuncie el nuevo juego de Sonic? No, hasta noviembre que salgo. Pero estás pidiendo puro juego nuevo que no ha bajado. Yo quiero el de Sekiro. Esa madre no ha bajado nada desde el último Game of War. ¿Metal? Sí, está como mil y cacho, ¿no? ¿Cuándo? Mil trescientos. Fíjate que esos no se me han bajado. ¿No? Ni Sekiro. No mames. Se quiero ser hermoso. Sí, pero se ve que está difícil. Es que siento que son de esos juegos que están hechos. ¿Para perderte? Para encontrarte, para hacerte sufrir, para hacerte llorar, para agarrar tus suegritos y todo serlo. Pues no es lo que has estado haciendo con tu vida. Sí. Suena perfecto para ti. Sí, de hecho... De hecho, estás como el video de TikTok donde le están diciendo al güey, vete de la casa, dice, donde a ver si alguien, ¿qué? A ver que te traten mal, a que te griten, a que no te hagan de comer, a que nadie te cocine. Dice al final, o me quedo, o me voy, ya no entiendo. ¿Así estás, güey? Porque tú solito te estás, este... ¿Cómo se dice? Te estás torturando. Dando golpes de pecho. ¿Pero no te gustan los juegos de tortura? No, no, no sé. Dark Souls, no... Le quiero entrar a Dark Souls. Ah, es que estaría de... Ay, no sé qué hace como si ve esa chingadera. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Los hizo mortos. Un centavo. No, ¿es cierto? ¿O sí? Ah. Ahí se quedan, perro. Pero yo siento que también Sheikiro a ti te gustaría. ¿Sheikiro? ¡Sheikiro! 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 ¡Ah, ya me mataron! A ver, la aventura de Sheikiro. Es más fácil decir Sheikiro. La aventura de Sheikiro, güey. Pero Sheikiro. Pues que es Mexa, güey. La aventura de Sheikiro. Ya te sabones de mí. El chifude. El chifude. El chifude. ¡Ah! Este cabrón. Pero yo aprendí, güey. Que sí te... Ya todos sigan los chifudes. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Le está dando la pálida, güey ¿Le está dando la pálida? Sí ¿Ya le di el bajón? Sí, ya, ya Le hace falta su lechita con chocolate o algo así El monchis, el monchis El monchis Ah, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso? Ay, váyanse los dos a la verga Ah, me morí Pero bueno, está bien, está bien Y no se dice Chekiro No se dice Chekiro O Cheikiro Cheikiro Suena como canción Suena canción como de grupo de idol A ver De los creadores de Naruto Chipure Llega, llega para ustedes Cheikiro ¿Cómo se dice Chekiro? ¿Cómo se dice Chekiro? ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¿Shippuden? Ah, sí, Shippuden O sea, sí se escribe Shippuden Shippuden Ya sí le quieres echar el sudor Naruto Shippuden Naruto Shippuden Sí se puede Shippuden Shippuden Ah, no, Ganchus Oye, ¿por qué? Shippuden 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 Pero ¿por qué David tiene todas sus vidas? Y tiene Olimar Tú no pregúntes Nada más disfruta Se la pasó saltando por toda la escena Pues soy Olimar Por Chiquito No hay otro Ah, estoy chiquito David Ven a pelear No puedo Estoy chiquito Exacto Ok, está bien Y bueno ¿Y cómo ven esto de la cuarentena? ¿Creen que afecten? Ah, no mames Un pinche dragón Estuvo mal que se fuera el Vive Latino Ok Suena bien Suena razonable No, todos sabemos que estuvo mal que fuera el Vive Latino Punto Si Mario pierde Ok, si Mario gana Sí, sí, sí se vale Shippuden ¿Cuánto fue la cuarentena? Y si David gana Mario estuvo mal que fuera el Vive Latino Que Mario estuvo mal que fuera el Vive Latino Ah, ¿cuál fue? ¿Sí, no? Ay, corona, Capitán. Ay, corona, está mal. Ay, no, ¿qué está llorando David? Si David también tiene tres vidas. Ah, sí, es cierto. Está bien, está bien. No, es que además me dejaron agarrar un ítem de vida extra. ¿Es en serio? Sí. Ay, ¿y nadie vio? Ah, no. Cierto, Michael, fue obvio. Ok, ¿está bien? Pero te perdono, te perdono, Mario. La victoria es para... Ok, bueno. ¿Sabes qué? Lo valió en muchos aspectos porque fue la última salida que tuve en mi vida. De hecho, sí. Y ve, ya perdí la razón, ya no, ya, ya. Pido gritos de ayuda con Mega Man 11. Y ya no van a salir más juegos este año, ¿verdad? Creo que The Last of Us es el último anuncio grande del año. Sí. No, porque todavía falta el E3, güey. No hay. Va a estar el nuevo Direct, güey. El Direct de este año, güey, tiene que salir en algún momento. Bueno, a ver. Nintendo, dame algo. A ver, ¿qué esperan ustedes que se vaya a anunciar nuevo para hacernos más felices de esta cuarentena? A ver, ¿qué es lo que esperan? Play 2 The Wall 2. Play 2 The Wall, o sea... No, no creo que todavía, eh. ¿No? Es más probable que Bayonetta, güey. Sí. La verdad es que de Nintendo no sé qué esperar ahora. ¡Tres! Ya, te digo que es eso, güey. ¡Uno! O sea, está en la expectativa que nos regalen lo que nos tengan que regalar. ¿Es eso? Que sea lo que Dios quiera. Ajá, exacto. O sea, como que no hay ningún, ningún... ¡Ay, ya me morí, ya valí verga! Que, este... No hay como ningún indicio de que haya algo, algo bueno. Pues estaban diciendo que iban a sacar remakes de juegos de Mario. Mario 64, Sunshine y Galaxy. Sí, pero no sé, me suena todavía medio bizarrón. No creo, porque Nintendo no es así. No, Javi, ¿te has escuchado nada? Hasta eso no he visto que hay un... No, no, no. No, sí, Mario 64 le hizo el estudio a... No, pero el Chronic, el 10. A 10. A 10. Y el de... Oh, que contaría el de... Metron, que salió para 3DS. Ajá, el que el original era de Game Boy Color, me paró. Ah, ese Metroid sí lo tuve para 3DS, sí lo tuve. Se veía chido. Se va con... Está chido. Pero sí se va con... Con cosas muy clásicas. No sé si Mario 64 lo haría así. Sería muy... Verga. Nunca había visto a ese gordito. Ay, creo que la libré. El gordito. El gordo. Ok, ¿y cómo ves eso, Mario, de que ahora tus dos amores se van a juntar? Excuse me. Pues... Hablando de videojuegos. Hablando de videojuegos, Mario, hablando de videojuegos. O sea, el Sega y la Xbox se van a juntar. ¿Qué piensas de eso, Mario? ¿Para hacer qué o qué? Pues tú... ¿Para qué o qué? Ahí sí queda el meme, güey. ¿Para qué o qué? Yo no lo pedí, dice Mario, ¿para qué se van a juntar? Sí, sí. ¿Para qué o qué? Para hacer este... Mario y Sonic en las Olimpiadas Tokio 2021. Sí, exacto. Mario... No, es... Mario y Master Chief. Mario y Master Chief en las Olimpiadas. Sí, exacto. No, es que... ¿No has visto ese rumor? ¿Cuál? Bueno, no rumor como tal, pero... ¿Cómo va? Que se supone... Aguanta, pues eso voy. Ahí voy, pues no me dejen hablar. Que dice Xbox que para poder entrar, se supone que, ya sabes, a Japón, los de ellos pues no tienen cero... Pues cero mercado. Ajá. Entonces se van a unir con Sega para tal vez formar algo como pon tú el servicio Game Pass con todos los juegos de Sega, ¿no? O sea, un Yakuza en... en... pues Xbox, ¿no? O algo así, o los juegos de Sony exclusivos para... para Xbox. ¿Eh? ¿Dónde está con Flicky? Ah... Pues... Supongo, supongo, supongo que sí. Supongo que ese güey sí puede... Flicky Remake. Pero se supone que... que las... que las... O sea, lo... que Sega se quiere unir con... Con Xbox. Es una historia más oscura de Flicky. Dale. Profundizamos en la vida de su familia. Ándale. De hecho, el Sony... Tal vez que está en Flicky. A mí no me engañes. A ver. Este... No sabía de ese rumor. ¿No sabía? Yo pensé que tú eras el primero en saberlo. Pero pues no creo que sea... Este... O sea... Ajá. O sea, de hecho, al principio todos decían que... Que... que Sega iba a sacar una consola con... Con Xbox. Que... que según ese era el... Que... que ese era el rumor. Pero no, que... El rumor era que iba a sacar su Sega Mini o algo así que era... ¿Cómo se llama? No, no, no. No, no el... el Sega Mini. Es uno que es... ¡Para culo! Que es como... ¡Ay, me morí! Se le fue el perro al cabrón. ¡Me mató a mí! No, me mató a mí. ¡Para culo! Este... Este... Lo que estaba viendo es que el año que entra le van a decir. El Sega Drive. El Sega Drive. Ese era. Al año que entra. Ajá. Al año que... Al año que entra. Al año que entra. ¿Verdad, anciano? A ver, a ver, a ver. Ajá. ¿Qué ibas a decir tú, David? Al año que entra. Le van a decir. El año que entra. Va a ser el 2020 Champion Edition. Ándale. Champion Edition. Amos para sobreviviente. Yo me imagino a Sega sacando otra consola así de Nintendo. Ah, ¿usted no emprende, anciano? Exacto. No, Sega jamás la quería. No, ya, ya. Ya está bien culiado. Exacto. Pero por eso decían que iba a sacar en conclusión con Xbox. Y no lo veo, este... Haciendo un partnership con solamente una empresa. Ajá. Pues... La ha ido bien a estar, este, metiéndose con la Astra. Y más con Xbox, ¿no? Porque yo creo que yo me los imagino más haciendo con compañías japonesas más relevantes. Para ganar mercado ahí. Es buena idea, eso. Yo entendería por qué Microsoft está interesado en Sega. Pero yo no sé cómo Sega diría. Uy, sí voy a tener... Ah, bueno. Tal vez para entrar más al mercado externo. Pero... Ya, de... Es que no sé. Ahorita... Ahorita tiene más títulos exclusivos con PlayStation. Como Yakuza. Exacto. Pero pues, pero ya está... Hay algo cocinándose ahí con Sega y Xbox. Aún no sabe qué, pero está cocinando algo ahí con ellos dos. Pero yo... Yo no... Yo no creo. Sega... No... Lo que tiene Sega es que sí puede hacer un partnership, pero un partnership muy sencillo. Como lo que hizo por Nintendo, que hicieron así de wey, bueno, va, cámara, vamos a hacer este contrato. ¿Qué piensas conmigo? Te voy a sacar tres juegos de Sonic exclusivos para Nintendo. Y fueron Sonic Boom, Sonic Lost World. Ah, no mames, te esquivé. Sí, esquivé el madrazo. Sí, esquivé el madrazo. Y fueron como estos son exclusivos contigo. Ah, no mames, no se vale. Pero... Pero así que... Vinted porcó la Sega. Y no... No lo veo... No veo posible que... Ahora me pertenece a Sega y todos tus juegos van a ser míos. No, así se lo veo complicado. Nada más complicado. Son gigantísimos en Japón, ¿no? Porque todos los... Hijo de la ching, tonto. ¿Sega? No. ¿Qué arcado? ¿Qué es lo que me gusta? Es de Sega, tu bolsa. Ajá, o sea... Sega es... Sí, no, ya, ese wey. No, ya, 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 ya. Todos esos te dan el lujo de gastar dinero. Y otra vez. Y es que además sí se han visto medio... Medio, no sé... Como que nada más están midiendo las carnes PlayStation y Microsoft. Porque ninguno ha querido decir nada. Es como de... No, no dice nada, güey. Prometemos la mejor consola. Ajá. Es como de... Ajá, ¿qué más? Prometemos la mejor consola. Sí, y es que los dos también dicen... No, es que mi consola va a ser mejor. No es que... De hecho, no sé si ustedes vieron todo el mame que se hizo a base de que... Unreal sacó su nuevo motor gráfico. Ajá. Ah, que según está corriendo en un Play 5. Ajá, exacto. Ah, sí, sí. Y agarra... Y los de Xbox y toda la gente comenzó a decir... No, este... Que según este... Este... Que... ¿Está dispuesto en un Play? Ajá. Que muchos comenzaron a decir... No, que es cierto que... Que eso corre mejor en una PC. Que según este... Que el Xbox va a ser superior. Que eso se hizo en una PC. Que tenían que... ¿Cómo se dice? Que ya lo habían corrido según en una laptop y corría mejor. Ya habían corrido algo y que lo dijeron. En una laptop. Ajá. No, corrí en Nintendo 64. Y de hecho, Xbox... De hecho, Xbox le dijo a los de Unreal que... Que hicieran un comunicado diciendo que eso que se ve en el PlayStation 5 también se puede ver en Xbox. Oye, Davey, dile a tu amiga... Porque pues es un motor gráfico que obviamente también va a estar para... Que no se aferra. Ajá. Sí, exacto. Y según este Unreal se defendió diciendo... No, pues yo dije... Que está corriendo en una Play 5. Ah, pero pinche Khan se quiso inmolar conmigo. Nunca este... Nunca este... Que no se... Que el que... Te mató. No que es exclusivo de PlayStation 5. Pero lo que pasó fue eso. Que como pues lo vieron correr en una Play 5 según en tiempo real y que se veía espectacular, hermoso... Pues los Xbox fans se volvieron locos diciendo que no es cierto, que en Xbox se podía bien... Que... Que en una PC iba a ser superior, que todo eso entonces... ¡No! Pasó pues ahí un problema que según este... Que iba a ser superior el disco duro de PlayStation 5 y así... ¿Dónde estoy yo? Lo que están... Lo que se está rumoreando mucho... Estabas nadando, estabas nadando... Lo que se está rumoreando mucho es de que lo que va a traer Xbox es una mejor máquina... Pero no tantos exclusivos... Y que lo que va a traer PlayStation es que se va a ver muy bonito y futuros exclusivos... Y que va a jalar... Y que va a jalar bien... Pero a la hora de que quieras un rendimiento... Y que las... Los hierros y la chicada... Que ahí Xbox sí la va a romper... Pero pues es lo que se está especulando por las gotillas que han soltado... Oye... Es una Katz que se une a tu... ¿Qué te mete? ¿Quién quiere una cangreburger a las 3 de la mañana? Pues a lo mejor también tiene problemas existenciales... Y tú lo sabes... ¿Igual? Se metió a jugar el Nuzloc de World of Life... Dile ahorita... Katz, dígete... ¿Por qué? ¿Está Katz en línea? Sí, se acaba de conectar... A ver, es bueno ahorita que me maten... Va... Este... Y pues bueno... Y la verdad sí... O sea, la neta... Xbox tiene una mejor máquina... O sea, la neta... Se enfría mejor... Tiene mejores características... O sea, la neta... Está muy chingona... Pero pues... Sí, obviamente... PlayStation... Exacto... Gana en juegos... Y Nintendo nos ha dado... Todos estos años... Porque tú haces una maquina... Ajá... Y... Pero si no tienes juegos... Si no tienes exclusivas... Si no tienes algo que ofrecerle al público... O sea, tu máquina... Super mega mamona... Que hace gráficos chingones... Sí, porque al fin y al cabo... Lo compras una consola por los juegos... O sea, yo tengo una Nintendo Switch... Simplemente por el hecho de partir de la madre con Mega Man... O sea... Es lo único de los juegos... Mario ya... Relájala... No... Pero ve... O sea, también las ventas de Switch... Que se dieron en esta contingencia... Fue porque se echaba sin Animal Crossing... Y un chingo de jugadores casuales... Sí, exacto... Y ni los huevotes... El PlayStation Pro... Ni los del Xbox One X... Este... Levantaron con... Con este pedo... Porque la gente lo quería... Era fuerte... Un jueguillo... Para pasar el rato... Pues es que también tuvo que ver mucho... De que estás... Estás aquí en mucho... Y tienes mucho tiempo libre... O sea... Exacto... Y es que es eso... Yo creo que... Yo creo que con Switch... Nintendo terminó de entender... A su audiencia... Y es como decir... Sí, güey... No voy a apelar por los... Por los fierros... O por la potencia... Por la potencia... O sea... Pero sí voy a apostarle por tener juegos... La comodidad... Este... La accesibilidad... Y demás... Sí, es que... Porque muchas personas... Incluso dicen que no les gusta... O no les llama la atención... De hacerse al mundo del videojuego... Porque los confunde... O los aliena... Es como de... ¿Qué es eso de PlayStation Plus? ¿Qué es eso de los logros? ¿Qué es eso de...? De streaming... Y pues Nintendo es como de... Préndelo y juega... Mándalo... Pues sí, o sea... Creo que Nintendo... Es que también... O sea... Siento que... El Nintendo juega en su propia liga... O sea... Él ni siquiera se preocupa... Por tener la mejor tecnología... O sea... Es como... Nintendo ahorita... Trae esas ganas de burlarse... La gente que hace... O sea... Sí, claro... Y además... Porque además... Las third parties... O sea... Bioshock no necesita... Vender más... Este... Bioshock... O sea... Ya los colocó... Es más como de... Me interesa que más gente conozca mi producto... Y sé que a Nintendo le está yendo bien... Y me gustaría que la gente de Nintendo lo juegue... Exacto... Se ve más culero... Pero es eso de la gente... Es como de... Ah... Me quitaron nubes... Me quitaron pasto... La verdad es que no me interesa... Me interesa el juego... Es que... Exacto... Aparte de aparte... Es otro tipo de... Otro... Ah, voy, voy, voy... Otro tipo de audiencia... O sea... La neta... No sé... ¿Ya le dije a Kat? Ajá... Ya le dije... Ya le dije... Ya... Le digo... Le digo... Le dije... Le dije que le digo... Pero me decía... Y yo le dije... No digas, güey... Y que me dice... No, sí te digo... Y le dije... No es cierto... Le digo, le digo, le dicen... Pues de hecho... Por eso el Wii... Fue una consola... Súper vendida... Porque agarró... Y... Trajo a una generación de gente... Que jamás sucedía... ¿Qué pedo? ¿Por qué somos gemelos, güey? Ajá... Y hasta juegos bien raros... Como Atrévete a soñar... O el Chavo Kart... Yo no te voy a mentir... Es uno de mis juegos favoritos... Del Wii... Es el Chavo Kart... Es el Chavo Kart... Fue el Chavo Kart... No, fue el... Del Wii Sports, güey... Me la pasé horas... Y es el juego que más... Que más ha vendido... En la historia de los videojuegos... O sea, no es la historia del Wii... Y la gracia del Wii... Pues sí, porque... El Wii es la canzola más vendida... Sí, sí, sí... Y venía con esa madre... Claro... Estaba increíble... O sea, estaba increíble... Y estaba padrísimo... Y eran todos... Cásicos... Era como... Era bolos... Pero ahí veías... En una... En una perita... Y era... No eran bolos... Y como que también... Esa tecnología en su momento... Que era rara... Pero funcionaba dentro de su entorno... Cosa que no funcionó con... No sé... Kinect o el Wii U... Sí, exacto... Kinect con la... Paso... Ya, la verdad... Es que prometía mucho... Y no hacía... No hacía nada de lo que te prometió... Exacto... El trailer... Yo me acuerdo muy bien... Cuando vi el trailer de... Del Wii... Y salió el... El Mario Galaxy... En el trailer... Y te ponían así... El mono jugando... Y tú con el... Control de Wii... Mamá, mamá... Ese trailer... Para mil de los mejores... Cuando... Creo que en ese tiempo... Era Revolución... Sí, todavía era Revolución... Y... Y... Mában... Es uno de los mejores... Para ir... En el trailer... Pocas veces... Yo me emocioné... Que es una consola... 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 Wii U y Switch... Y Xbox... Hasta la fecha... Se ve... Se ve... No, se ve... No, se ve... No, no, no... Ni a la fecha de Xbox... Ah, qué pentonto... Pero pues sí... O sea... Pues retomando lo otro... Es como... Pues... Sabemos que van a ser... Consolas chingonas... O sea que la neta... Van a ser consolas... Así poca madre... Y también aparte... O sea... Hay mucha gente... Que ni siquiera tiene 4K... En su tele... O un monitor chingón... Para aprovechar esa consola... Sí, ya me morí... Este... Nos volvemos a encontrar... Y... Pues la verdad... No es como... Así... O sea... Tan necesario... Toda esa tecnología... Lo que importa... Son los juegos... Así que... Vamos a ver... Qué juegos están... Van a salir para... PlayStation 5... Y para Xbox... ¡Aguaja! Oye... No agarres a mi camarada... A chingar... Se está midiendo... Se está midiendo... Se está midiendo... Oye... Curiosamente... A David le salió... Este güey... ¿Akira de Virtua Fighter? Sí... Uf... ¿Por qué? Por... Este... Highscore Girls... Estuvo chida... La neta... A mí sí me gustó... Yo sí lloré... Como un asno... ¿Sí? Bueno no... Pero me conmovió así... Muy cañón... ¿El final o cuál? La serie... En general... En general... ¿En qué termina? Ya no me acuerdo... O sea que... Se va, ¿no? ¿O qué? No... Este Mario no la ha visto... Sí cierto... Mario no la ha visto... Pero Mario ni siquiera está aquí... Ah... ¿Es qué? Acaba en que va por ella al aeropuerto... Y le dice que volverá... Por ella... Y te casarán... O algo así... Ah... Sí cierto... Sí ya me acuerdo... Que hay un manga... Que es como... Spinoff o... Spinoff futurista... De... Adiós bebé... ¿Te lo llevo? ¿Te lo llevo? De este... Que... Que trata sobre la rubia... La victoria es para... Que es... De ella... Más mayorcilla... Uh... Lástima que Mario va a ver esto tal vez... O tal vez no... No sabemos... Bueno no... O sea nada más está en manga... Está en... Es la historia de Hidaka... Este... Ya como... Profesionista... De güey... Siete cabrones... Mario nada más sirvió para que le rompieran su madre... O sea... O sea... Lo violamos prácticamente... El punching bag de todo... Sí... ¿Qué dijo... Que no se anima? No me... No me contestó güey... Yo digo... Que no le va a decir... Para irnos a dormir temprano... Sí... Yo creo que sí... Y la neta no lo culpo... Ahí nomás... Ahí está... Ahí está el diario de sumario... No me deja... ¿Eh? ¿Cuál fue... ¿Cuál es la serie que dicen que yo no he visto? ¡Todo listo! Highscore Girls... Highscore Girls... Que sí... Que yo la vi primero que ustedes... La segunda temporada... ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Ay, ¿no me dejaron entrar? Yo creí que no salió. Ah, fue Javi. Sí, fue Javi. ¿Y qué te dijo el ángel? Suicídense todos para que ya entre el... A ver, va. Ah, sí, tenemos que suicidarnos, ¿verdad? Naden, güey. Ah, bueno. Nadie dijo, ¿cómo se hace esto, güey? No es fácil suicidarse. No es fácil hacer la automorición. Se está viendo bonito el canal ya como con más variedad. Digo, sin contar los veintitantos capítulos de Fortnite. Pinche madre se quiere que me muriera al final, cabrón. Ah, mira, no mames, me morí al final, güey. La tierra es redonda. No, porque acuérdate que no vale si lo dices antes de que ganes, güey. Piensa, piensa en tu morrita, güey. Un cafecito, Javi, un cafe negro. Pues sí, se ve mejor el catch. Ságanse todos ahorita para ver por qué no puede entrar el catch. ¿No puede entrar? ¿No puede entrar? No, dice que no puede. A ver, fúense. Fúense todos aquí afuera. Ok, ya, afuera. Sálganse pa' afuera. Sálganse pa' afuera, que la paz, sálganse a los barridos. Pero sí, se ve muy bien el canal. Creo que ya está agarrando más formita y hay más variedad. De hecho... Salte, Javi, salte del ring, güey. Ah, perdón, amigos. No puedo. Esperando a otros combatientes. Venta. Ya. Así que se ve bien. Va agarrando más calidad, más diversidad de colores y sabores. Sí. Así que está chido, sí, sí, sí. Pinche... Pinche xenomenoide. Fábrica de juguetes, güey. Fábrica de juguetes. La verdad es que si tuviera la lana... Puedes cerrar la sala y la voy a volver a abrir. Ok, está bien. Sí, este... Sí compraba las dos consolas. Va a ser con el ruleset normal. ¿Las dos qué? Las dos consolas nuevas. O sea, PlayStation 5 y Xbox Series X. Ajá. Porque, obvio... Pero porque Nintendo no piensa sacar nada nuevo ahorita, ¿verdad? Yo creo que se van a seguir fácil otros dos años sin consola. Sí, ¿no? Fácil. O lo mejor que saquen una versión como con el 3DS que el new Nintendo 3DS o algo así. El nuevo... Me más segura es que su siguiente paso sea un Switch... ¿Pro? Mamado. Mamado, ajá. Que la fila dure más, que acepte 4K... Sí, no, no creo que 4K, porque 4K sería ya cambiarle toda la configuración de los interna, güey. O sea, sería hacer un nuevo chip. O sea, sería hacer un nuevo chip y, por lo tanto, tendrías que portear todos tus juegos de nuevo. Pero no todos necesariamente. O sea, muchos juegos de PlayStation antes del 4K, así se quedaron. Y así los puedes poner en el Play. También Xbox, güey. Sí. Juegos están así. Bueno. Se quedó el 4K. Podrías. Y lo puedes ver. Pero pues sí tendrían que hacer como ese... ¿Cómo se puede decir? Ese upgrade, pero también hacer... O sea, interno, ¿no? Y yo... Te digo, ya pensándolo como más locamente, como le he estado haciendo ahorita Switch, que no sé, que se les ocurra igual mandar a hacer una consola más mamona. Y no sé, en 2, 3 años se sale el New Nintendo Switch. Ajá. Y juegos de lanzamiento. Son algunos padres de la casa. Y no sé, un Final Fantasy VII. Ya tienes a toda la gente que compró Switch por Animal Crossing. Y dicen, ah, pues vale, vamos a entrar a Final Fantasy, que no es nuevo, pero que ahora ya lo puedo jugar en mi Switch. Y como le ha hecho, como le hacía yo antes, que muchos juegos que no salían, este... Bueno, que no podía jugar porque no tenía PlayStation, los jugaba en el Switch. Y mucha gente, pues, le va a hacer así. Es como de, ah, pues ya lo puedo jugar acá. Y a lo mejor va a empezar como a jalar ese tipo de público. ¿Qué pendejo eres, Mario? ¿Qué hizo Mario? Quería cambiar de persona. Es que no le quería poner a para poder cambiar de persona. Ay, ay. David todavía se une. Pero, pues, sí, supongo que sí. Es que el futuro es muy incierto, además. Sí, el futuro es muy incierto. ¿Por qué están jugando sin nosotros? ¿Y por qué sigue sin estar Katt? Porque dijo que no pudo entrar, dice. ¿No pudo entrar ahorita? Pues me dijo... Quedó con que iba a ver si ya podía entrar, pero ya no me contestó. Y se empezó a chaquetear y ya. Es que dejó su... Es que todo su Nintendo Switch prendido y comenzó... Y dijo, ay, no, estoy a media. ¿Qué prefiero? Tal vez también juegase en Rancagura. Tal vez. Tal vez. Tal vez no pasa si entró a ver sus nabos y lo invitaste a jugar. Digo, Smash, el cabrón. ¿Ah, sí? Por eso le invitamos, Mario. No, por eso le invitamos. Ah, ya. Yo pensé que era porque lo vieron ahí conectado. Y dejó como un... No, pues así salió así. Le puso Smash. Y no sabes. Invítalo. Si el cabrón está actuando el idioma. Digo, no es como si esto... Es como si no lo fuera a ver, ¿no? No, no lo va a ver. Ah, sí. A ver. Y si no, Mario te reta en Smash. Por un beso. Si tú ganas, Mario te besa a ti. Y si Mario gana, tú lo besas a ver. Mario tiene experiencia en eso de besar amigos. Ah, sí, es cierto. ¿Qué? Por lo de Eric. ¿Hay alguna cosa que puedas decir que no me queme en mi vida? Lo de Eric no es quemación. No, no me sea un hombre de lengua. No, no me queme si yo comienzo a saltar todas las tapas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo voy a cortar, Mario, ¿eh? La neta se va a subir así. Que cuando se enomenoides a algo, alguien venga a este video y diga... Ya, ya, ve a todo famoso a Mario y al final diga... No manches, que Mario es enomenoide. Besa hombres, güey. Que Mario esté a punto de ligarse, no sé, a Yuya. Porque ya es además tan millonario. Que ya a Yuya le está interesado en él. Sí, exacto. Así como escaló a Whatever. Un video del 2020 donde Mario confirma haber besado a un hombre en el mar. Exacto. ¿Qué noticias de ventaneando, güey? Dale, las especulaciones se quedan en eso nuestros entrevistadores. El primo hermano de Mario lo confirma. Al regresar, Pedro Sola promocionando la nueva mayonesa, el man. El man. Promocionando el meninoide. Bienvenidos a Biggestone. Ay, penejo. Hay una mosca. Dice, ay, no, otra vez. Nuestra botarga de ese meninoide es el mundo más. Sí, así de... No, y la botarga va a entrar y dice que así de... Y dice, regresa. ¿De qué me disfracé, güey? ¿De qué me disfracé? Y dice, la cagué yo. Así me disfracé, güey. Así me disfracé. Oye, qué paliza me metí el can. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Por el siempre sucio, pero sí. Esperemos que pase. Yo creo que ya pronto sabremos algo sobre qué consola está más chingona. A ver qué juegos son los que... ¿Creen que sea junio, junio, julio? Yo digo que sí. No pasa de esas, de esos. Yo creo que tal vez lo veo factible. De finales de junio, principios de julio. Porque ya la traen prometida, güey. Pero realmente vale la pena ahorita sacar una consola. No, la neta. O sea, yo estoy del lado en que no lo siento necesario. ¿Tuvieran aguantado un añito? Sí, un añito. Sin pedo. Y fíjate que yo todavía veo... Sí, es que a eso era lo que iba. O sea, no todos tenemos una pantalla ultra 4K o un monitor a 1000 y cacho hercios para poder jugarlo chingoncísimo. O sea, lo jugamos en nuestra tele viejita o en nuestra tele a Full HD. O sea, ni siquiera estamos en el 4K. Por eso es como... Ni siquiera Netflix te da material en 4K. Exacto. Uy, exacto. Y Netflix es lo que más usa. Es la nueva... El nuevo servicio de tele común en las cartas promedio, ¿no? O sea, yo no he vuelto a ver tele abierta en años. He de admitir que ahorita he visto Venga la Alegría, pero... No más. Digo, me considero, me considero... Yo te voy a admitir que pues la neta hoy hicieron un programa muy buen. Mujeres arriba, esta verga. ¿Mujeres arriba? Yo vi el final de La Rosa de Guadalupe y estaba del 1. Ah, está tan chiquito que ni siquiera puedes lanzarme con las flechas. La Rosa de Guadalupe ya sacó el capítulo de... ¿De COVID? ¿Sí? ¿Sacó un video de COVID? ¿Una del COVID? ¿Un capítulo del COVID? No, no sé. ¡No mames! ¡Esto estuvo bien mamón, güey! Ya, a la verga. Si tuvieran que decir cuál es el juego insignia de Fenomenoide, ¿qué dirían que fue? Digo, es retórica, porque subió, pero... Este... Pues... ¿Qué da Steam Racing, güey? ¡Fashy, morir! ¡Fashy! ¡Banjo! ¡Banjo! No, el que más capítulos tiene hasta ahorita... ¡Ah, no mames, sí morir! De hecho, la insignia es Red Dead Redemption. ¡Ah, sí! Es el video más visto, güey. ¡Eso sí! Pero... Julio, y ese es nuestro Gangsta Style, el Gangsta Paradise. Que sea la siguiente, se nos rola. El Gangsta Paradise. Dale. Y yo quería jugar un poco de Fortnite, pero me pusieron el paso y ya. Ya, ya le gustó rapear al Mario. Ya le gustó rapear al Mario. Luego, ya se va a volver negro ahorita. Comprate el Smash, cómprate las topos, compra Final Fantasy, pero en Mega Man no vas a poder acabar así. Yo quería jugar a Smash cuando me dejó Jaribás. Quisiera... Que le coge a Ganondorf y a ese cabrón no le puedo ganar. No, 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 ahí está Jaribás. ¿Sabes que Javi ya se lo tomó en serio cuando está... Sí, cuando ya le dije que... Cuando tiene la cabeza inclinada hacia adelante y la tirada hacia arriba. Y saca la lengüita. Cuando su ojo del contacto ya está... Y ahí ya lo rompí, perdón. Ya no sea, cabrón. Espera, entonces esto ya es con personaje... ¿Qué? Pues Javi... ¿Ya se puso en serio? Sí, Javi está jugando con un personaje que... ¿Sabes? Ya no es una broma, güey. No está chido. Es que Javi ya se había acabado de... Ya se había cansado de no ser protagonista y ganar siempre. Protagonista, como el cómic de Dario. Creo que iba a venir Catsuya, güey. Pues es que Simón iba a venir Catsuya y... Y Javi no dejó en visto. Y te dejó en visto. Fue como... Ah, Simón. Yo me quedé con mi personaje random. Y tú, Javi, te pinzas comprar... Bueno, a ver, la pregunta mejor de Mario. Ajá, yo iba... Creo que por ahí iba emoción. ¿Sí? ¿Ibamos iguales? Si tú te fueras a comprar una consola... Uno. Play 5. ¿Y dónde te comprarías el PS4? Xbox One. ¿Y cuál sería? Play 5. Play 5. Sí, perfecto. Es que ahí por lo mismo... No sé qué tan... O sea, yo si fuera Javi insistiría con el Play 4. Porque todo está accesible, barato. Es actual y gente. Tal vez en el 2021, a principios del 22, ya pensaría en comprarme un Play 5. Sí, de hecho, yo creo que me esperaría a la versión de Slim de lo que salga. No, mira, yo cometí el error en su momento de comprarme el Xbox 360 en la edición de Halo 4. Entonces... ¿Te compraste de esa versión? Perdón. Compré mi Xbox 360 ya muy tarde en la generación. Neta. Yo jugué de juegos, pero la neta no jugué... O sea, me estuve privando mucho tiempo de muchos juegos muy buenos del Xbox. Sí. Y empecé con Halo 4. Entonces, está muy de la chingada. Eso ya era al final, güey. Eso ya era al final. Sí, ya está. No había ni siquiera jugado Halo 3. Entonces, este... Vamos a jugar en Xenomenoide. En Halo 3. ¿Ya lo jugamos? Porque lo pusieron... Tú y yo, tú y yo, equipo. Porque vosotros... Bueno, uno me mata y el otro... Entonces, un punto ahí es de que la neta no me latió, güey. ¿Quién soy yo? Por ejemplo, que ahorita yo me compraría un Switch, tendría demasiados juegos buenos que los pondría en mi librería de... Ah, sí. Luego tengo que jugar Breath of the Wild, pero mañana sale, este... No sé, Paper Mario. Estoy ahorita con el Play 4. De hecho, Paper Mario va a salir en mi cumpleaños. El nuevo. El origami, no sé qué cosa. Órale. Super Mario no ha estado chido. ¿No? Ha estado chido. De hecho... Ha tenido momentos muy buenos, pero últimamente no ha sido la... 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 Y todos sus juegos... Todos. Todos, sin excepción, hasta el de Wii U, el de 3DS, todos... Tienen calificación de 8 hacia arriba. O sea... ¿Cuál? ¿Cuál? Todos los Paper Mario... No, y es que este también es el pedo con Nintendo. O sea, sus juegos malos son juegos de 8. Ajá. O sea, sinceramente nosotros lo decimos porque siento que no lo hemos jugado. Ajá. Pero creo que cualquier Paper Mario sí nos puede atrapar. Eso es probable. Pero, por ejemplo, yo sí me he estado pensando si realmente ahorita me quiero comprar Paper Mario. Paper Mario, o sea... Pero ya quiero cagar porque igual el año pasado dije... No, me voy a esperar con Fire Emblem porque tal vez el que no... Me veo mejor, me voy a comprar Dragon Quest. Grave error, güey. Me ha tocado Dragon Quest porque no me atrapó. Ajá. Y... 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 Three Houses, miren... Me... 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 Le estaba hablando eso con gorras y justo él dijo la palabra. Es que a ti te gusta Fire Emblem porque es un juego de Sith. Es una simulación de Sith es disfrazado de JRPG. Ya. Fíjate que... Bueno, es parte de eso que me... No, o sea, y volviendo también al tema de Nier. O sea, Nier es un juego que si te lo venden sin waifus, sin carne y eso, no llama la atención. Es como de... Ah, es un juego que trata sobre una... De guerra ideológica entre máquinas y androides. Ah, sí, huevo. Ah, pero es que la protagonista trae minifalda y tacones. Y tiene un parche de logio, ¿no? Lo compro, lo compro. Lo tienen los ojos vendados, pero ves por una analogía de... De lo militar. De que... De... Oh, que no ve corazón, que no siente. Un poco de eso. Pero pues sí, es también lo mismo. O sea, también es... Sí, te estoy vendiendo waifus. Pero eso es lo que quieres, ¿no? Y tú como... Pues sí. Es lo que quieres, ¿no? Dices... O sea, también está ese pedo de que en Xenoblade les puedes poner trajecitos de baño a sus personajes. Hombres y mujeres. Ah, por eso Shul sale desnudo. Ajá, ajá. Y pues parte del por qué, pues es por el Panther V. En Japón no tienen pedos en decir, sí, es Panther V.P.K. O sea, ellos venden todo tipo de productos en tiendas de conveniencia. Ellos saben que el pedo todos los animales tienen chonas. Sí, 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 sí. Aquí el que es Mojigato, pues es el americano. Y tú, por ejemplo, Matt, después que ya pasaste a Japón, ¿no te puso incómodo cuando de pronto hay secciones porno así tan descaradamente? Pues no sé si puso el Don Quijote. Ajá, sí. Y de pronto vas caminando y al lado de donde están los juguetes para niños está la sección triple E. ¿Qué está? Ay, mira, no mames, usted pierde mi pelo. ¿Sí? Sí. Yo, por ejemplo, cuando ya viví la experiencia de... Ya vamos, o sea... Pues que haya varo, güey, que haya varo. El daño que entra se pactó. No, aparte deja tú que baje la chingadera. Sí, no, es primera y última vez que vamos a Japón. Pero sí, también en los conbinis. Ahí vienen los revisteros donde en México tienes la TV Notas, la Quién, la 15, 20 y esas madres. Allá tienen revistas similares y también algunas pornotas ahí. Entonces, la portada está en la morra. Lo primero es que al mismo tiempo los japoneses son mojigatos al mismo tiempo, ¿no? Sí, de hecho. Como por ejemplo, ves comedias románticas de anime y siempre hasta es... Está cagado que muchos son como de... Ah, no mames, me di un beso indirecto porque tomamos del mismo puto jugo, güey. Ajá. Terminan agarrándose de la mano y dices, no seas marmones, neta. Y al mismo tiempo tienen como todos en esta forma tan a la vista y dicen... Es como... Sí, sí, aparte, sí, su Nopor tiene cuadritos. No sé, así no se disfruta. No, según yo son similares, pero por ejemplo en China... Bueno, y algunos japoneses también actuar así. Son muy... Como que muy reservadas y es como con el novio. No, no, no podemos dar un beso en público en China. Eso es en Chile. Pueden dar un beso en público. Pero también hay chicos japoneses que eran igual. También entiendo que en Corea son así, o sea, que te voy recordando. Yo te voy conmigo. Pero entonces, de alguna manera, en los animes o todos esos, es una forma de decir... No sé, o sea, como desahogarse. Porque de pronto en todos los animes... De pronto llega este güey y caen las chichis, güey, la la más chichona. Ajá. Y de pronto... Pues la de los siete pegados capitales, ¿ese? Pásale. A cada rato. Pero de pronto le agarra la mano y es como de... ¡Ah! Le agarra la mano y es como de... Pues mágico. Haciendo motorboats. Entonces, ahí es como... A mí siempre me... De ejemplo, ahorita estoy viendo Kill a Kill. ¡Uf! Yo también la estoy viendo, güey. ¡Ah, no! ¡Bésense, bésense! Seis, creo. Algo así. ¿En qué parte vas, güey? Justo la estoy... Estoy en el capítulo final con mi hermano. Ah, ok. No, yo voy en que... Ah... Perdió... Sí, ¿no? En Kill a Kill es como de que... De que el trajecillo como que se hace chiquito y es como de que argumentalmente no tiene ningún sentido. Pero es para que se le vea la piel. Tengo la teoría de que los dibujantes querían ver hasta dónde iban a llegar los cosplayers. O a ver... Llegaron lejos. Sí. Bueno, muy chido. No creo que lo hayan investigado, pero... Ah, bueno. ¡Guau! ¡Guau! Pues volviendo un poquito al tema de Nier, que le preguntaron al vato que... A mi directora y yo contaron por qué... Porque estaban explicando todo el juego. Y es como decir, todo tiene razón. Y que le preguntaron, oye, ¿y por qué la protagonista tiene minifalda y tacones? Y el vato dijo, ¿por qué están las mujeres con tacones y minifalda? Así de sencillo. Dice, me gusta. Porque chinga tu madre. De hecho, como el creador de Gantz, o sea, dice, ¿por qué los personajes? ¿Por qué es tan chichona Rey? Que a mí me gustan las mujeres chichonas, por eso las hago chichonas. Nora, yo no sé mucho de la que traja. Lo que he escuchado por parte de Abril, es que sí llegan a ser un poco reservados, digamos, socialmente, en el metro, o cosas así, y ustedes que ya fueron, yo hay que decir más respeto. Sí. Entonces... Son muy respetuosos del espacio personal. Porque, o sea, sí hay... Sí, por ejemplo, sí llegué a ver gente tocando afuera del parque, que estaba un chico con su guitarra y una chica cantando y demás. O sea, hay gente alegre, hay gente joven que se viste diferente. Ves así bolitas de amigos. Pero a la hora de la convivencia, como que sí ves, este... Esa respuesta es que saben que no están, de que no están solos en todos los espacios y que pueden básicamente eructarse en la cara sin que tú te vas a poner punk. Ahí es, o estamos en el metro, venimos en bolita, en amigos, pero vamos callados. Salimos y ya nos pitorreamos. Y es como de, este, vamos caminando para no estorbar en la acera, para que la gente pueda pasar del lado izquierdo y derecho y así. Y este... Pero, pero, es eso. O sea, sí hay gente seria y distante, pero también hay gente... Eso sí va con la teoría que yo tengo. O sea, de alguna manera, el animeo, todo eso, generan ellos fantasioso. Es una parte, es de alguna manera una forma de desahogarse de todas estas cosas, que tal vez no las vemos tan comunes, en el día a día, ¿no? Sí, claro. Llega esta chica japonesa, digamos, Kira Kill, la mejor amiga de Tamaco. Es súper emocionante, grita y lanza y se pone cabeza y mueve y todo. Y es algo que, pues, la verdad, en Japón, por lo que me encuentro, no es algo que veamos así, diario. Sí, exacto. De alguna manera se desahogan con los ames, con las cosas fantasiosas. Sí, o sea, definitivamente no vas a ver ahí, o va a ser muy raro ver a un japonés, a una japonesa súper alegres y espontáneos, como, no sé, un latinoamericano. Claro, claro. Porque sí me imagino, o sea, en México sí podemos ver a veces al cabrón que llega al bar y es... ¡Ah, yo no sé, amigo! Pero como me lo cuentas, estamos muy tranquilos. Sí, sí, sí. O sea, no llegan y se abrazan, ni se lamen las caras. ¡Amiga! Sí, sí, sí. Nosotros nos vemos, agarramos nalga, nos metemos el dedo en el ano, le doremos la mano. Y ya luego, es como asustado, Mario. ¡Qué pendejado fue eso! ¡Decidiré saltarlo ahora! ¡Ahora! ¡Decidé! Es como en la de Príncipe de la Confusión. Bien, ahora tengo dos planes. Plan A o plan B. Uno, saltar, esquivar, agarrarlo y sacarlo del ring. O B. ¡Recibirlo con mi cara! ¡Y morir! ¡Y la pan! ¡Recibirse con tu cara y morir! ¡Exacto! Sí. ¡Oh, debí escoger B! Y en ese aspecto son raros, güey. Yo tengo un cuate que... Eh... Consiguió una novia coreana. Ajá. Es español. Y sí, la morra era muy reservada en comparación. ¡Qué pedo, Marcel! Es que yo todavía tenía personaje random. Y Mario dice, yo me salgo. Oh, pues... Fui a... Buscar... A poner... ¡Dos! ¡Uno! 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 Ok. Entonces, ajá, nos estabas contando, Javi. Es que... ¡Nos estabas contando, Javi! ¡Nos estabas contando, Javi! La morra era muy reservada, güey. O sea, en plan de que... Creo que la morra ya tenía novio de mucho tiempo antes que... Bueno, tenía un novio cuando conoció a mi amigo, güey. Ajá. Y era como de... No, pues es que con él ya llevo un chingo de tiempo y todo. Pero pues... No, es que no avanzamos nada, ¿no? O sea, ya tenían como dos años. Y creo que nada más se habían besado. ¿Qué tal? Y entonces el vato, pues, con el encanto latino, güey. ¡El encanto latino! Es como un poder, güey. El sol viene en todos los latinos. Exacto. Y si tú no lo tienes, amigo, es porque no eres latino. Exacto. Hasta yo también puedo hacer mis dos latinos. Exacto. No, tú no soy blanco. Pero como a la mitad. ¿Qué es eso? ¿Yo era con el encierro? Ajá. Ah, sí, ya. Ya no he visto la luz del suelo. De hecho, sí estás barbón y todo, pero desde aquí se te alcanzan a ver... Eres como el de Cepúsculo, güey. Capitan como decor de Kirby. Eres como el de Cepúsculo, más o menos, así. ¡Brillas! ¡Nah! ¡Brillas tan lindo! Sí, Brillas tan lindo. Las chicas blancas de mi copia, eh. Morenazos. ¡Ah, qué pedo que fue eso! Bueno. Ajá. ¡Ajá! ¡Aparenceme! Yo no soy latino, ustedes sí tienen el encanto latino. Me estás diciendo Prieto, este culero. Sí, una forma de decirte... ¡Eres bien Prieto! Pero tienes encanto latino, a chinga, tu cola. Entonces, te dices que yo no tengo un cierto latino. Yo no dije. ¿Pero los pusieron todas de acá? El es de Ojo de Agua y todos son negros. ¿Dónde estás al pie? Bueno, yo los tengo en mi leriza, así de arriba para abajo, entonces Javi queda abajo de mí. Bueno, no, abajo de ti y abajo de mí está Mario y arriba está él. ¿Dónde está él? Abajo de David. ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó, doctor García? Bueno. Ajá. Ustedes tienen el encanto latino, así que yo no tengo, ¿sabes bailar? ¿A quién le preguntan? Es cierto, nunca hemos estado en un lugar en donde tengamos que bailar. Digo, siéntate por bailar cumbias y saltas, ¿no? Porque de bailar y hacerle la mamada, sí, ya le hemos hecho la mamada. Uy, muchas veces. Sí, este performance es épico, es hermoso. Lo olvido de haber salido en un video. Yo lo volví a ver en mi memoria, güey, me salió la lágrima, eh. Sí. ¡Oh, no llegó! ¡No llegó! Que Carmina Burana, ni que nada. Me sentía como... La chiquita, la preciosa, la más rara. Güey, no mames, está bien buena y tiene 17. No está buena, güey. No tiene nada. Tienes que aguantarte un año más, güey. ¿Perdón, en quién? La de Shalabov. La de Shalabov está bonita y chiquita, dice. Que la tiene bonita y chiquita. De 17 centímetros, dice. Cabeza libre. Cabeza libre. Bueno, ¿tú sabes bailar, Saltia? Pues, como dije, no sé bailar exactamente. Me defiendo, pero no sé. O sea, que sí que digas nada más. Me sé pinches pasos así acá de como... Te le hago girar como trompo al pastor, ¿no? ¿Verdad? Pero pues ahí le ve. Tanto latín, por Dios. Que no sea tu mierda. Entonces ya se va todo. No sé. La labia. No sé, güey. ¿Cómo? ¿Cómo digas? La rabia, güey. O sea, te paras, güey. Y ya esperas a que te voltee a ver y ya le hablas, güey. Y dices que vamos para el hotel o que huele rico. Y ya, y todo. ¿Qué, mami? Te pago el Uber. Me funciona una de cada diez veces. Sí, exacto. ¿Sabes qué? Siento que sale muy seguro. Ah, no mames. Ah. Entonces eso... O sea, no es que haga algo. Siento que haga más seguridad. Pues tal vez, digo, me va a rechazar, ¿no? El no ya lo tengo, güey. Así que pues no cabe intentarle. Ajá. El no ya lo tienes ganado siempre. Ah, no, güey. Yo voy a quitar tu racha de once. Y tú, y tú, Mario. Ya, ya, pero ya ganó el cocodrilo panzón, güey. ¿Cuáles son tus tácticas de seducción? Sí, Mario. Háblanos. Háblanos de tu encanto latino blanco. De tu mestizaje. Tu encanto de guay. Llega y hace soft racism y ya con eso. ¿Qué dijiste? Llegas con tu soft racism. ¿Con arroz? Con tu ratismo. ¿Con tu racismo? Llega con su racismo suave. Sí, es una buena. Estoy. Soy blanco, dice mami. Y ya. Soy blanco. Pero a la mitad, dice. Mi técnica es, este. ¿Cómo con el asaltante? Gritar. ¡Muchila la mochila! Exacto. Mario, Mario usado un grito. Dice. La mujer ha quedado cautivada. Súper efectivo. Súper efectivo. Ha usado lengüetaje. Ya se ponió. ¡Está pendejado! ¿A quién? ¿A ti o a Kirby? Porque Kirby no la cagó. Mario usa Sonic Boom. No es muy efectivo. Boom. ¿Te hubiera gustado que metieran a Sonic Boom en vez de a este Sonic? Boom. ¿Qué dijiste? ¿Te imaginas que el diseño de Sonic Boom? Ay, no. Con tus vendajes. Con tus vendajes. ¿Cuál ha sido el mejor, la mejor adición a Smash que han vivido? Sonic. 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 Ay, qué lindo, gracias. La verdad es que sí, es Sonic en Brawl. ¿Has visto Brawl? Sí, en Brawl. ¿Cuándo dijo Sonic? ¿Cuándo dijo Sonic? Rompieron todas las reglas de Sakurai. Ajá, cuando dijo Sonic. ¡Es mi juego, dice! Ay, Sonic, gracias, güey. Es todo salón de Sonic. Tú no eres Sonic. Ya basta. Así fue. No, pero sí, o sea, y lo bueno, lo chico es que luego, luego anunciaron Snake después de anunciar a Sonic. No. Sí, sí, sí. No, no, no. Para mí no lo opacaron, o sea, sí, ya había jugado Metal Gear 1. Y sí me sorprendió porque se nació un personaje todavía más fuera de lugar. Pero Sonic, dije, ya lo quiero usar, ya. Lo quiero usar, ya. Y en cuanto salió, no pude usarlo. No se me hizo fácil. No, Sonic en Brawl es un juego. Sí, es un juego. Y lo dice un fan de Sonic. Dios sabe que yo lo intenté usar, ¿sabes? Y yo sabe que yo intenté ser bueno con el Sonic. Dios sabe. De hecho, sí, porque siempre juegas con Falco, ahorita que lo recuerdo. Porque no, Sonic es muy malo en Brawl. Es pésimo. No es fuerte, es rápido, es muy débil, no tiene buenos ataques. Los Malcons son súper castrosos. Sí, la neta. Sonic en Brawl. Y cuando al final salía Sonic, vi como un bosque y estaba bien chingón. En el modo historia de Super Smash Bros. Raw. Ah, esa historia me gustaba. Son de las cosas que deberían volver. Sí, porque este tabú, primero, una de mis escenas favoritas de los videojuegos es esta cinemática. La primera, cuando invaden el super espacio, que salen primero, creo que lo atacan con la Great Fox. Ajá, ajá. Está bien grandota, despedorran la Great Fox y ves todas las navecitas, güey. La de Samus, el Blue Falcon, la de Olimar, que era la mamada. Kirby le mete un vergazo con su estrella y entran todos, güey. Eso se me hace bien chingón. Y luego están todos alineados. A Bull los hace cagados, güey. ¡Oh, sé que a Mario le ardió eso en su polita! O sea, me encantó que Sonic saliera al final, porque era como, ¡ay, el héroe que nadie esperaba! Pero me cagó porque yo quería jugar la aventura con Sonic. Sí. Según yo entiendo, eso pasó porque el contrario a Snake, que tiene un papel más relevante, era porque a Sonic le dieron permiso como hasta el final del desarrollo del juego. Ajá, pero... Después dijo, no, pues ya mételo al final, cabrón. Pero está bien porque nunca fui bueno con Sonic en Brawl. No, jamás, güey. Me encantó que saliera, me encantó todo. Y hasta a Piyuke ya le cambiaron sus... Le cambiaron sus... Sus vísceras y todo. Y a Falco lo nerdearon y pendejo todo. O sea, haciéndolo lento. Hicieron muy lento. Entonces ya no podía jugar con mi favorito, pero a Falco. Ya. Tuviste que aprender, o sea, abandonaste a Falco, güey. Tanto tiempo que te dio de buenas partidas. Tanto que te dio de comer. Sí. Si me hubieras conocido en Brawl, hubiéramos tenido batallas muy épicas. Pero se chingó la rodilla, Mari. Y ya no fue lo mismo. No, pero Falco se chingó la rodilla. Exacto. De Brawl, güey. Porque la verdad es que es lo chingó que no... En Brawl y en Wii U... Prefiero regresar a Brawl que regresar a Smash 4, güey. En Brawl y en Wii U, estoy muy bueno. Y Wii U fue cuando entrené al idiota deseado. Hay que recalcar al idiota deseado. Porque si no, nadie lo ubica. Siento que así como habla del maestro Roshi cuando le preguntan sobre Goku, güey. Si ya estaría mejor en el otro, yo lo entrené a ese pendejo, güey. Él no sería nada sin mí, dice. Sí. Ese Wii no sería nada sin el de 3DS, güey. Aparte, ya no me acuerdo por qué, pero tuvimos el juego antes que todos. Digo, junto con mil y un millón personas más, pero de los que lo tuvieron, la versión como de prueba. El demo, sí, sí. ¿Cuál es el Smash? Ajá. ¿Este? No, el 3DS. Y podías jugar el demo. Ah, qué cierto. Y de hecho, venía Mega Man ahí. O sea, pero no podías cambiarle los... ¿Cómo se puede decir? Los controles. O sea, que solo traía para jugar lo que con los cabía. En el Wii U y en el Wii, ahí sí le entré chingona al entrenamiento. Ponía un chingo de computadoras de Mega Man nivel 9 a pelear contra mí, güey, para entrenar. Darle, darle, darle. Y aparte con... Aparte de Mega Man. Bueno, ya entramos al torneo. Ajá. ¿Inscribió a David y... ¿Tú te inscribiste, Mario? Sí. ¿Y tú sí te inscribiste? Sí, sí, sí. No me han mandado nada, pero supongo que está bien, ¿no? No, 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 ya están. Ya nada más tú. Pero ya vi que salió los videos de los primeros, de las primeras peleas. Sí, yo también ya los vi. Sí, porque es de región, güey. Sí, pero ya ves las primeras peleas y ahí está este Maester. Está... Pero, ¿por qué Maester está en esa región? Lo que yo quiero puede ser un montaje de todos nosotros en nuestra corrida del torneo. Ok. O sea, para xenomenoide. Sí. Entonces, para eso lo que yo voy a ocupar es que... Nada más grab... No lo pongan en capturador o nada, porque se han sellado y eso les puede alentar el juego en línea. Ok. Entonces, yo les mejor graben las partidas directamente. O... Descargamos, porque los están pasando en su YouTube. No, pero solo los pros. O sea... Ah, o sea, las peleas chingonas. O sea, los cacas nos quedamos afuera. O sea, no es por mal plan, pero yo no creo que ninguno llegue a ver a que... No, pues no. No, pues no. No, para eso estoy en mis palabras, güey, pero no creo. No creo. Ah, está cabrón. Aparte en línea. Sí que es el Elite Man. Pues... Es que lo más cagado es que siempre entro. O sea, siempre después de un ratito. Entra, lo sacan. Entra, lo sacan. Y lo peor es que siempre me saca o un pinche... ¿Cómo se llama? ¿Belfon o cómo se llama? O un pinche Nes o un Lucas. Eso, güey. Eso, cómo me caga siempre pelear contra un Nes o un Lucas. Más que aparecen esos culeros. Sí. Con ganas. Y bien horrible cuando vas a buena racha y sale un puto pique y fire, güey. Y sabes qué es lo que pasa? Ah, me caga eso. Hijo este Javi que muchos se llamaban pique y algo. Pique. Sí, güey. O sea, empecé a ver. Y fue como a ver. ¿A quién te vamos a pelear? Y si esta Katsuya está Rick. Ajá. Los de Vigi y Friki. Pero los de la que se dice a ver, VK69, VKpaya, VKman, VKmaster. Y es que dices, no seas mamón, güey. Qué horror, güey. Es que sí, siento que va a salir un montón de pinches Nes ahí. La neta. Mira, yo les voy a cantar ahorita. Yo creo que el meta va a ser Sonic y Pique Fire. Mucho Sonic. Vamos a lograr mucho Sonic. No Sonic divertidos como Mario, güey. Sonic que nada más se la pasa. No mames, el Sonic de Mario no es divertido. Es bien cagante. Tiene su asiento mágico, pero está chido. Igual de castrosos, pero mejores. Me acordé y perdí. Tiene suavizar, perdón. No, no, no. Pero sí, este... Ajá. Sí iba a estar divertido. A ver, a ver qué tal. Espero que no me toque y luego, luego un Pique Fire. Luego, luego le dice y ya mamó. A ver si alguno de nosotros cuatro llega más allá. Yo pronostico que podemos... Porque también, como hay mucha gente, también van a haber mucha gente mala. Entonces, yo estoy apostando... Que nos toque la gente mala. Eso es lo que no me gusta de este Smash. Porque... ¿Por qué? Sea la super ganable. Pero Javi para mí es un muro. Pues así suele pasar. Para mí todos son un muro. Ah, pónganle el de Wii U, poleros. Ahí se me está con el Smash. Ah, no, no. Ya nadie se acuerda de ese Smash. No existe ese Smash. El Smash yo era malísimo. Yo creo que ahorita puse a jugar, bro. No. Había de esa parte que no. Deberíamos de hacer una serie de Smash. Digo, de fenomenoide. Ajá. Con la historia de Smash. ¿Sabes qué? ¿Qué siempre quise hacer? Vamos a Smash 84. Millie, Brawl. Wii U. ¿Qué siempre has querido hacer? Siempre quise hacer como un torneo. Pero digamos un torneo de Smash 64. Luego un torneo de Smash Millie. Uno de Brawl. Uno de Wii U. Ajá. Ahora uno de Ultimate. O sea, hacer como torneos. Estaría... Estaría bueno para fenomenoide. Pero... Va, va, va. Pero ¿cómo sería? Sería en... Supongo que pues tiene que ser en físico, ¿no? Ajá, sería en físico. Y sería como... Sí. Como de su puta perra cola. Armarlo con... Así de... Ajá, pues vamos a hacer esto. Pues sí, sería como... Exacto. El ganador se va a llevar una... Una playera mojada. Una copia de 64. Del desmayo. Pues es difícil de conseguir hoy en día, ¿eh? Lo dirán de... Una copia de una galleta. Y preso en una galleta, dice. Pues güey, no manches. Suena como que el torneo de Smash se va a poner bien masivo. Pinche premio va a ser el... El DLC. Y ya. Es una mamada eso. Pues es porque son abiertos, güey. Uno va por honor ahí. Y aparte también porque la neta, jugar en internet está cabrón. O sea, puede que te toque alguien que tenga internet chingón. O alguien que te toque internet feo. Y ya perdiste por eso a veces. ¿Qué? Y siempre que me toque internet feo a veces pierdo. O a veces ganas. Es que tiene que ver con el escenario que te toca. Sí. El personaje que tiene tu rival que luego tiene más textura. ¿Usted pa' la verga? Pues sí, no sé. La neta sí, no sé. Ahí qué pedo, pero... Es que aparte Kiki Rool tiene muchas escamas. Sí, güey. Sí, entonces pues más. Está alentando el internet. Sí. Está alentando el internet de ese güey. Se está robando el internet. Como las antenas 5G. Se está robando mi vida, el culero, hijo de tu popó. Voy a detrosar la carrera de este tipo. Se está robando tu líquido de rodilla, güey. Ya, no se fue limpio, no se fue limpio. Te está robando tu líquido de rodilla. Se llevó mi sangre en la cara. Por eso sí se me hace un poco el roto de Kiki Rool, tío. O sea, aparte de que me gado de todo. O sea, es muy fácil que se salga. Tienes un bicho en el propósito. Ajá, no es como los otros pesados que no brinan el hígado. Cada underlo lances volando ya no regresa. Sí. Voy a regresar en cualquier momento. Gordo. O sea, dices Mario, no es que tengan un conto de los gordos. Pero dice... Mantecoso. Exacto, pinche mantecoso que puede volver. Dice, me choca. En The Office voy en el capítulo donde... Están hablando sobre esos... Los gordos. La apuesta de los... Están hablando sobre Smash. ¿Sobre Smash? No, de los gordos. Y que Michael aparece en la sala de juntas con su traje de su moto. Pero... Estuvo bien, o sea, creo que... Se fue bien. Fue una buena muerte. Sí, fue bien. Dale bastante bien. Yo creí que se iba a ir... Pero le embarazé todo el culo en la cara. Así que a huevo. Antes de irte le hiciste con tus nalgas así. Ya te cuento. Estas son tus nalgas. Y se abrieron. Y aquí está la cara de Javi. Y ya. Me pasó a dar un pinche beso negro. Sí, exacto, sí. Fue como ahí te va tu... La mida. Pero pues sí. Yo creo que Katsuya nos plantó, ¿verdad? No, no, no. Me dijo que no puede entrar, güey. Pero ya me dio huevos de nada. Entonces, ¿qué entre, güey? Fue como... Ah, Simón, Simón, pero... Que le den, que le den. Aquí dice... Y si quieres lo contrario... Mario te reta en Smash a que le digas lo contrario. ¿Por qué? Ah, no. ¿Te acuerdas que esto se va a ir limpio, güey? Creo que voy a tener el tiempo para agarrar y ver... Ay, ¿qué dijo Mario? Voy a poner aquí un pequeño... No. Así se va a ir limpio. No, por eso. No, pues no, güey, no. Ya, Esplatún. Hay que darle a Esplatún. Esplatún, güey. Ahí va a ser el aviento de Esplatún, güey. Sí, ya también. Fíjate que sí me gustaría tenerlo, eh. O sea, sí me gustaría, pero... Púntalo, pulo. Es que no mames. Púntalo, güey. O sea, ¿no tengo dinero? O mira, o compro el último de nosotros, parte 2... O compro Spla... Cartún. Splash Cartún. No, es una caricatura... Caricatura aplastada. Aplastón. Aplastón. Exacto, y pues obviamente... Aplastón. ¿Por eso? ¿Por qué se te cayó el...? Ah, no, mames. El asiento México te mató. Y reviviste a Mario, ya estaba muerto. No. ¿Por qué estás corriendo? Oh, no. A veces que gritaste... Ah, voy a ponerles enmemenados porque sí me gustó. Pero, pero pues sí. Oye, perdón. No, no. O sea, es que te digo, Esplatún se hace más interesante, pero... Ay, no, manches. Pagar 900 baros por él. Aparte, ¿cuánto tiempo ya...? Mínimo, eh. Digo, con el subidón de precio, yo creo que ya es más. A ver, vamos a checar. Pues como mil baros, ¿no? Yo creo mil baros. Es como Nintendo dice... Le bajamos de Splatoon. Pero pues el impuesto sigue 900. Pues mira, ahorita no está disponible, nada más está disponible uno que viene, una edición que viene con una guía y está en dos mil pesos. Ah, pero yo lo compro en digital. Sí. Que casi... Digital ahorita está más caro. Ah, pues no. Está más caro que... Sí, es que... Y de hecho ahorita no sé qué pedo con los digitales, pero están más caros. Pues supongo que el IVA, güey, el IVA... ¿Qué miento? ¿Qué pedo con el mundo? No. Las antenas Wi-Fi, güey, están chingando al mundo. La 5G. La 5G, exacto. Las que funcionan con las rodillas, ¿no? Sí, con líquido. Líquido de rodilla. Dicen. Bueno, alguien puede ponerme al tanto de por qué se implementó. O puede explicarle... ¿Por qué están quitando los líquidos de rodilla? ¿Y cómo pagan? ¿Y dónde puedo vender mi líquido de rodilla? ¿Por qué tengo que pagar mi tarjeta? Exacto. No, este... ¿Por qué se implementó este impuesto de... Bueno, todas las cosas norteamericanas? No, no, no. Mira a tu presidente. La cuarta T. A ver. ¿Nuestro? La razón por la que eso pasó, güey. Ajá. ¿Recuerdan el año pasado que hubo marchas de los taxistas que dijeron que querían que fuera más parejo a la competencia? Ajá. El gobierno nos dijo, ah, pues, ¿por qué solo el Uber? Podemos cobrar impuestos a todos. No, no. Entonces, no fueron los taxistas básicamente los que empezaron. ¿Es metro? Sí, güey. Así que el taxi que tomas, estuvo la culpa, güey. Ya no toma taxi, desvete como que tenía años. Ya del Uber no lo bajabas. Digo, bajabas porque ya ahora ni a la puerta lo bajas. Sí, ya, ya se murió, se murió. Sí, aparte, o sea... ¿Cómo te vas a tibaguear, pendejo? Yo te voy a ir ganando. Y ahí es cuando Magui ya dice, yo te voy a tibaguear a ti, dice. Yo te voy ganando, dice. Tú no eres nada, yo te creé, dice. Sin problemas. Sí, la patita, le tronaste su rodilla, güey. Como a Falco. Estaba viendo que, creo que esta semana sí tuvimos videos los cinco días. Sí, de hecho, tuvimos videos. Es de las pocas semanas. Sí, y por eso subimos a 200. No, ya bajamos otra vez, no tengo caso ahí. Fue como, ah, sí. Y se nos enojara a tres personas. Es que dijeron, ah, qué bonitos se ven, Esperancitos, con sus 200 seguidores. Pero se te fueron tres malditos criados, dice. Se te muestran a tres criados. Ah, no vamos a... Ah, ya. Qué chico, güey. Mira cómo lo tibagueó. Léntame. Ya no pudiste tibaguearlo, güey. La victoria es para... ¿Los amoreas? Aparte da asco, o sea, mira su ojo saltón, güey. Tiene venas ahí todos. Usted tiene un ojo normal y otro un ojo saltón. Es chido, güey. Me guiere sus sentimientos. Pero ¿por qué tiene su ojo así? O sea, ¿tiene una enfermedad o algo así? Entonces, bueno, entonces fueron los taxistas los que... Esto fue lo que empezó todo este desmadre, güey. Y por eso desde el año pasado habían avisado que a mediados de 2020 iban a cobrar impuestos. O sea, dijeron, se la van a pagar en 2020. O sea, eso fue ideal. La teoría de esto que más me caga es la gente que dice que fue porque en el Inegi preguntaban si tenías consolas. Que se la van a pagar ese güey y no, no, tranquilo. Ni siquiera el Inegi acabó. Exacto. Oye, yo hice lo del Inegi y no veníamos de la consulta. No. ¿A mí sí me preguntaron? Otras personas entraron de la casa de Mario. Yo creo que lo vieron blanco y dijeron, no, él sí tiene slot, él sí tiene pistola, güey. De hecho, sí intentaron entrar, o sea, sí me traja, así que cambió. Ah, es un felinito y yo. No, no. Y hasta que me dejaron una nota en mi puzón diciendo ¿Puedes contestar tu elinio? Y yo me contesté. Es importante mantener los censos, güey. Sí. La boca. Dicen cuánto líquido de rodilla hay disponible. Bueno, entonces, este... Ah, entonces... ¿Quién implementó esto? Fue nuestro grandioso esposo. Ah, me morí. Sí, eso es cosa de morena, güey. Pero, pues, era algo que iba a pasar eventualmente, güey. ¿Por qué? Porque todos pagan impuestos, güey. Y de hecho, muchas empresas ya pagaban impuestos. Uber ya pagaba impuestos desde antes. De hecho, por... Por eso dejó de ser una menita de oro. Cuando Uber llegó aquí, todos los pinches choferes estaban forradísimos de dinero. Y ahorita, pues, ya es un empleo, ma. Como ya soy un taxista. Pero con el celular, desde prendido todo el tiempo. Sí. ¡No! Qué triste, güey. Ah, ya no llegué. O sea, de por sí, hace unos meses estábamos atentos de baratos caros. ¿Qué cosa? Claro que estábamos hablando de lo barato caros de 10 años. Y ahora es como, wow, no, ahora sí es cosa. Pues sí. Qué triste, la verdad. Qué triste, de veras. Es que, mira, todo es por enfoques, güey. Porque, te digo, por ejemplo, a mí me combino. Ah, o sea, todo es tu culpa. Y tu líquido de rodilla. No, pero es que no solo soy yo, güey. O sea, a las empresas que somos formales y que trabajamos ahí. Y nos combino, güey. Porque antes era competencia desleal. Eso sí. Entonces, no está chido que uno... Tico argumento de tiki. Sí. Sí. Con nosotros nos afectó también, güey. Pero más a ellos. Ya no es, ya no es. Ya no es. Ya no es competencia desleal. 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 Estos competentes ganapas, güey. Sí, 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 así es. No. Ay, qué tequeada. Ay, yo quiero aprender a tequear. ¿Te enseño un truco con el que yo entrenaba? Enséñamelo, enséñamelo, Jodo. ¿Ves que está el escenario de entrenamiento? Ajá. Y hay una parte en la esquina izquierda donde hay como un... Hay una pared con este ángulo. Ajá, muy a la izquierda, ¿no? Sí. Vete ahí, pon al CPOI y pon el programa... La CPOI la puedes poner para que haga puros smashes. Entonces, recibe todos los smashes y así ya puedes ir practicando poco a poco. Que es poner guardia, ¿no? En cuanto haces contacto con el muro. Sí, más o menos. Sí tienes un tiempo de referencia para poder ponerlo, pero... Y a veces falla. O sea, también no es como que siempre pegue, ¿no? Cuando ya tienes mucho daño... Ajá. Ya se supone que ya hay momentos que hay cosas sin tequear. Sí, o sea, yo creo que arriba de 120... No mames, yo creo que no puedes tequear eso. Hay visto gente que ha tequeado 200. Ajá, no mames, no. La verdad no sabemos si más bien la ventana se hace más corta... Pues quién sabe, ¿no? O sea, pero que sí lo veo así... Porque sales... O sea, sales disparado contra la pinche pared y está cabrón. Y o sea, también ya el tiempo de reacción a estas alturas ya es... Sí, o sea... O sea, alguien que diga, no mames, sí, lo vi perfectamente... Y ahí le apreté el botón exactamente. Es como, no mames, tuviste mucha suerte al hacerlo. O sea, a ese porcentaje. Porque obviamente si hay... ¿A qué pedo? No mames, se cayó. Homie stock, homie stock. Mimimi, mimimi. Es que no mames, ese panza está bien cabrón, güey. Es que no se puede detener esta mierda. Me cagan los pesados en... Es como un Gandandor, pero que vuela, güey. Es como un Gandandor, que vuela. Que vuela, güey, pero así feo. Bueno, más feo. Y ayuda a la gente, y vuela. No, o sea, sí. Sí, y también, ¿qué más? Mira, y vuela. Y tiene capa. Ego, no estoy seguro de la veracidad de que se ayuda a la gente. Y convergo de cobertura por todas partes, además. Sí. O sea, se llaman lonjas. Pero pues si no, mames, si las lonjas cubrieran así, neta, me dejo engordar. En teoría, si te arrancan un pedazo de lonja, te arrancan grasa, güey. No, porque si ya estoy engordando y todo. Cuando es hora de chingar a mi mono. Ay, sí, bicho gordo de mierda. Es que el gordo, güey. El gordo siempre es como así, gordo. Me cuesta trabajo no tomarlo personal. Porque ya no sabes cuándo termina el insulto. Es personal, es completamente personal. Michael, Michael. Podemos durar un gordo. Ah, sí, es cierto. Ah, que por la regla feliz. Allí este güey me tibaguea. Sí. No puedes burlarte de la gente enana, ¿eh? Ni te burlas de la gente enana, tampoco. De la gente deforme de las orejas, güey. No puedes... ¡Ay, no puedo! No, no, se murió. ¡Se acabó! Casi, güey. Casi estaba cerquita de ganarlo. Lo sentí, lo sentí. Capaz que tienes un ojo bien feo. Mira cómo te se leñala, güey. Oye, ya deja de burlarte de Javi. No me... ¡Ay, deja de burlarte de Javi! Deja de burlarte de Javi. Deja de burlarte de Javi. ¿Eh? ¿Está bolsillo? Te llevo rato grabando, güey. Esto va a salir así, güey. O sea, no voy a editarlo. Es hora de pinche... ...más, güey. Tiene ningún toque. Por eso solamente va a tener cortinilla de inicio y cortinilla de final y ya. Yo estoy atado. De empezar a bloquear de... ¡Ya! De mi ex. De mi ex. De mi morrita, güey. De la que pensé mientras acabamos la manita. Exacto. Es que dice... Ya, ya, Mario. Ya suéltalo, güey. Ya suéltalo. Aquí en vivo. Aquí en vivo. Aquí en vivo. Sí, güey. De las 3 de la mañana, güey. ¡Puta romper! Hola, hola, bebé. Yo sé que no esperabas esta llamada, pero... Tenía que decirte algo. De hecho, estoy... Aguanta, aguanta. Aguanta. Antes de que comiences... Antes de que comiences... Y ya después de que dice Mario eso, comienza a sonar la trompeta. Turun, turun, turun... Turun, 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 turun... Ah, ok. Yo creí que la de la... No, güey. De la pinche música de banda, güey. Que siempre suena. Pero bueno, ya, sigue. Ya que Mario entendió muy tarde el chiste. Creo que los 3 dislikes vienen de este lado de la familia. ¿Serio? ¡Ándale! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! Sí, 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 eh. Porque digo, porque... Y además, este Hierro ya era nuestro fan. Aparte, porque yo creo que Chiquilín... Chiquilín no nos abandonó, güey. ¡Ay, no se llamaba así! ¡Sí! ¡Ay, Chiquilín! Chiquilín no nos abandonó, güey. Ya, ni modo, Chiquilín. Ya, Dios guarda espaldas, güey. Digo, no. Digo, no. Digo, no hacía nada, pero... Estaba bien decir, ¡Ah, no mames, hay ni guarda espaldas! ¡Ah, no mames, casi! Y te sibació, güey. Pero va ganando Mario. En los huevos, güey. O sea, ya, ya... El que dice... Ya no digan groserías. Lalo dice que ya no digamos groserías, porque pues ya no nos ven, porque si hicimos groserías. Ya, no mames. Yo sé que todos 3 dan desaudios. Ajá. ¿Ya estás pedo? Sí, güey. ¿Desde a qué hora? Pues Mario no estaba tomando agua. Desde que dijo, ahorita vengo, voy a sacar el miedo, dice. Ajá. Ya de repente comenzó a llegar así, ya desabrochado el pantalón y así ya. ¡Anda, güey! De hecho, ya no traigo sherds, güey. ¡Va! Ya está en calzones. Fíjate, Mario sí es de las personas que puede hacer enojar con los tibagueos, ¿eh? ¿Quién, Mario? ¡Ajá! ¡A mí también! O sea, salvaste... Pero si hace enojar... Salvaste a Mario, y aparte tú te moriste, güey. ¿Cómo se siente a hacer eso? ¡Casi me mata! Sí, de hecho. Aparte... ¡Ay! Que te entierren en el lodo es bien castroso. ¿Qué pedo? Yo pensé que Mario te estaba suicidando. ¡Y yo también! Excelente jugada. Sí. Ah, excelente jugada, Mario. Fingirse de muerto como las darigüeyas. Es de donde quiero, me tienden, me tienden como sus orijas. ¡No! ¡Me hicieron tu death, culero! ¡Ah, no mames! ¡Oh! ¡Dale! ¿Hicieron tu death o qué? De cero a héroe. De cero a héroe. Ah, sí vi con esa canción, güey. Nadie puede vencer a Javi. Ese era un gran soundtrack, güey, de Hércules. Hércules era bueno, me gustaba cuando salía en Pan Bimbo. ¿El Pan Bimbo? Sí. De hecho, había parches, ¿no? Hércules es doblado por... Por Ricky Martin. Y el soundtrack es de Ricky Martin. Sí, de hecho. O sea, dijo... Pues dijo, pues miren, ya estoy cobrando por doblaje, igual y les cobro un poco más y me aviento la canción. El Mulan, la canción de hombres, pues... Hombre de acción, la carta a Eugenio Derbez, porque él ya estaba haciendo el dragón. ¿En serio? Jackie Chan, güey. Jackie Chan. Sí. La voz de Jackie Chan. ¡Dúscala! Él es Shang. ¿Él es Shang? ¡Uno! Y el Chango. La versión de Mulan en Personas Reales no va a tener música. Ah, ¿es cierto? Que salió esa madre, ¿no? ¿O fue retrasada? Más que salí. Algún día... Ya debió haber salido, ¿no? Algún día. Ajá, ya debió haber salido. Sí, era muy divertido. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Ah, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué puedo decir que este año está fuleo? ¿Cuál? 2020 está. Te digo que el año que entra va a ser el 2020 Champion Edition. ¿Hasta ahorita cuál ha sido su temporada favorita del 2020, güey? Verga, están igual de ojete. Temporada 1 fue la guerra de... la tercera guerra mundial, temporada 2 fue el gran incendio, temporada 3 fue el COVID. Me gusta creo que me quedo con temporada 1, ¿eh? ¿Eh? Temporada 1 donde enero fue infinito. ¿El enero infinito? El enero infinito. Oye, sí, el enero fue infinito. Pero me gustó mucho este... la... de la temporada de COVID, güey, pero siento que ya la mamá. Que ya la ha largado. ¿Ustedes sabes cuál es el pedo que de pronto como que se les acabaron las ideas y tenían el relleno de las avispas? No fue tan divertido el relleno de las avispas. Sí, ajá, ese es el que... que alivó, no me interesó. No me sentí a... las avispas asesinas. Rob Lee fue por su... curri. Ándale. O... o... es que puede ser Champion Edition o Complete Edition el año que entra. Porque a lo mejor te van a aventar todos los festivales que te quitaron. Tal vez. Todas las convenciones, todos los anuncios, todas las películas. Guau. Las películas, ya se iba a estrenar este... ¿Skary Johansson, güey? No, no. ¿Cuál? La del silencio. ¿Cómo se llamaba? La del silencio. Pues no sé. Si hablaban, salían estos monstruos. Ah, este... Silent... Silent of the Dead. Que sale de Office, obviamente, de hecho, productor o algo así. ¿Cuál? De la de... No recuerdo cómo se llamaba, pero es una película donde todos tienen que guardar silencio y que... Ah, ya, la de... donde está con su esposa, ¿no? Y que sale... De hecho, sí, sale con su esposa. Ah, lo más me sé esa panza. Es que la película se lleva la... Que no es Pam y eso me rompió el corazón. Que no es Pam, exacto. Es como... ¿Por qué su esposa es Pam? No, bueno, no es Pam. ¿A qué pedo? Pero... Esa película iba a salir ya y decidieron esperarse porque se quieren empezar a ver. No. A mí me da miedo porque Godzilla se supone que va a salir en noviembre. Ajá. Pero hay tantas películas que se están poniendo para esas fechas que... chance le ver de la chingada. Van a ser muy opacadas. Sí, porque por ejemplo James Bond va a estar en el mundo. Mulan también. Mulan. Puta madre. ¿Va a haber otra película de James Bond? La última. Ahora sigue la última. Aparte. No Time To Die salió una canción muy chida de Big Guy. Sí, ¿verdad? Las películas de James Bond siempre tienen rolas chidas. Lalo sale en la de Spectre Inclusión. ¿Quién? ¿Eh? Lalo sale en la de Spectre Inclusión. ¿Quién? ¿Fue a mamar piojo al tócalo? Sí. Y lo mamó tan bonito que lo dejaron salir en la película. Es parte de los extras y de hecho pasamos estábamos en su casa y de pronto hizo el inicio de la historia. Ya me quedaba la vida. Ese de ahí ese del fondo es la yo habría dado todo como vinieron a grabar Godzilla de ver si los vatos que van corriendo y volteando la cámara así Javi va corriendo y voltea la cámara. De hecho nos cuenta bueno un momento Boba Esponja, ¿no? Ahí estoy, Gary. Ándale. Como Kugasowski. Salí en la cuenta que el villano del inicio el malo es que está corriendo así entre la multitud se emputó con una de las extras güey. ¿El malo? Porque no se quitó o sea porque están pasando en esta escena donde están corriendo y la extra se estuvo en la lela y no se quitó cuanto se debería que se debería quitar y que ese güey se enterra así en la que todo el mundo sigue no mames quítate todo se tiene wow que cagado que tiene solo un trabajo tienes un trabajo quítate cuando uno de los principales estén pasando es que dijo es que no tienes cuál es mi motivación de quitarme o sea siento que me falta una línea antes de quitar poderme quitar ¿quién soy? a ver díganme bien cuál es o sea soy la prima segunda de la actriz que sale ahí es confío él me conoce o por qué me está quitando de abuelo sí por sí ahora va a ver ¿quién me pidió permiso? no me pidió mi consentimiento entonces pues sí pero sí vienen muchas películas que se están esperando sí o sea la neta la neta cómo vas a volver al cine güey porque o sea ustedes la nueva normalidad exacto o sea la nueva normalidad fue que les enseñé esta imagen sacando un güey entubado en el metro de Zapata o sea el que luego yo ocupo para ir a mi trabajo eso pasó ahorita que en junio ya decidieron muchas empresas regresaron como Javi's Industries sí Javi's Industries es como necesitamos seguir produciendo hierro porque la gente necesita que se le se le enfunde tener seguro su líquido de rodilla exacto entonces pues seguiremos trabajando en Javi's Industries sí de Ram Industries de Ram te evita el derrame exacto o de rodilla pero bueno o sea por ejemplo ustedes volverían al cine así es como ah ok sí pero yo creo que yo creo que ahora sí de hecho yo creo que una de las medidas que van a ser si de hecho mandaron un correo si me mandaron un correo de quién es lo que piensan así oh Javi digo David oh Javi Dú dice lo están logrando de nuevo si le ves mandó un correo de lo que piensan hacer asientos separados de hecho se me hace súper chistoso porque recientemente Cinebex ya no te permitía o sea digamos tú podías seleccionar tu asiento pero ya no te permitías separar hay un ajá digamos hay dos asientos hay un asiento y tú quieres el que está o sea dejar un asiento entre esos dos asientos para conjuntarte con otras personas o sea porque huelen feo ajá y Cinebex te decía no puedes hacer eso el sistema no permite que dejes un asiento separado si de hecho y ahora es como de no nunca me tocó eso yo siempre dejé espacios no tiene policía es buen pedo si me llegó a tocar que me dijeron así no puedes dejar no sé cómo esquivé eso no sé cómo esquivé ese madrazo pero bueno volviendo a lo mismo tú irías al cine ahorita pensando no pero pon tú o sea está alguien infectado de COVID se sienta en ese asiento pon tú a los güeyes que cuidan el cine son morros güey ellos les vale verga o sea no es como si como si dijera no mames voy a limpiar lo mejor posible este asiento para que nadie se contagie o sea es como ah ya lo limpié lo limpiaste güey sí sí lo limpié o sea y llega llega alguien más se sienta ahí y tú estuviste en un lugar donde alguien ya estaba y es el mismo miedo con digamos ahorita si lo pensamos vamos a pensarlo ajá David dice oigan jalen jalen a mi casa el cumpleaños vamos a hacer nosotros nada más nosotros cuatro o cinco no Javi no va a ir ah bueno nosotros cuatro que me odia en silencio me acuerdo él dijo están locos chicos yo no voy a la verga y si te vas con esa con esa ideología pues es cierto o sea que me suba el Uber güey y alguien se sintió y ya va yo verdad pues sí o sea y es este o sea al mismo tiempo es cuidarse todo el tiempo pero es la realidad con la que vamos a tener que vivir ahora no haya vacuna pero 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 o sea vas a ir o sea es es ahí donde tienes que pensado bien me arriesgo me arriesgo porque o sea yo me arriesgaría tal vez ir a ver a David o sea siento que sí pero por una película que tal vez podría esperarme siento que podría no pero esperarme que se extraño los nachitos la neta los nachitos los nachitos o sea a los Ignacios a ver de cuántos tu récord a ver pues está bien ya a ver Javi no voy yo ah ok ni modo está bien negamán no va a salir no lleva 30 yo llevo yo llevo 22 lleva 30 no sé ya me voy chavos ok hasta el próximo David ok va me parece justo obviamente si yo pierdo pues sería hasta que se vuelva a ir David ok bueno ajá siguiendo con el punto de marica es que para mí si es muy importante volver al cine me gusta muchísimo pero o sea si voy estamos hablando de que estaría yendo como no sé con un impermeable y bien parado me ve pinche ridículo o sea y pues no sé cuánta gente vaya a ser así hay mucha gente le va a valer verga güey que ese es el pedo es que hay mucha gente que le vale verga yo veo que uno de los problemas de por qué nos está yendo mal en la pandemia güey es porque el gobierno hizo opcional la cuarentena sí no es como ah quédate en su casa no es como ah bueno si quieren se pueden quedar en su casa yo diría que se quedaran porque es seguro pero pues si no quieren quedarse no se queden ellos lo hicieron bajo el argumento de no pues es que las autoridades abusan cuando les das ese tipo de control y uno habría dicho no pero no mames y luego tienes ejemplos como el vato de guadalajara güey que lo mataron los policías porque no traía cubrebocas a esto no lo supe no viste no lo mataron a un güey lo mataron a un albañil y el argumento por lo que lo ofrecieron era porque no traía cubrebocas y lo mataron a un golpe tiene un balazo en el pie el cabrón ah no mames que culero o sea y Mario un abuso policial güey entonces aquí la cuestión es de que tenemos policía mafiosa yo aún así sigo creyendo que sí debía haber sido a huevo y no debía haber sido opcional pero es que pues sí también como como da razón si la verdad los tiras la verdad ustedes se sienten seguros con un tirado pues ¿con un policía? sí o sea creo que creo que nunca me he sentido a huevo una patrulla no jamás me he sentido seguro sobre todo de noche con toda la brutalidad güey no es por mal pedo yo me siento seguro cuando ve un oficial güey pero ¿por qué no eres negro güey? ah bueno sí no obviamente sal corta esa parte en la huella ay no porque no está bien la voy a dejar sí sí porque si no estaríamos haciéndolo de ser este de un lado o de otro o normalizar eso güey porque no lo estamos diciendo y hablando de eso ¿han tenido un caso de racismo en Estados Unidos? una vez que llegué güey sí todo el tiempo güey sí las tres veces que he ido pues siempre Mario se ha ido todo el tiempo güey me canso es que no quería hablarle solo a uno porque yo no sé si ustedes han ido o no a Estados Unidos sí güey todo el tiempo sí todo el tiempo acabo de volver una vez o sea yo lo que he notado hay dos uno indirectamente y uno directamente uno fue escuchar cómo hablaba mi tío Henry Henry Henrychito Henrychito así se llama mi perro es el esposo y él es entonces él es negro y sí todo el tiempo era como o sea nos decía no vayan a Disneyland porque ahí está la policía porque los va a ver porque los va a atrapar después de tal hora los va a cachar los va a restar y es como de güey este ajá o sea suena muy culero pero no es la misma vida que tenemos tú y yo suena culero pero es la realidad de las cosas y de hecho yo tengo ganas de ir al al Disney ajá para que sean culeros conmigo parte de del que nos ha detenido el plan es de que a Abby no le encanta la idea de ir porque es que yo quiero ir de niño y ella es como de es que a mí me caga la gente de allá la gente de allá y el segundo caso de racismo y es el mismo directo Lalo y Marco no lo sintieron tanto pero yo sí fuimos a una tienda fuimos a un restaurante creo que fue no me acuerdo uno de de desayuno ¿no? un comocito ahí IHOP ¿IHOP? no Denys creo que fue Denys y nos atendió una una gringa pero nos empezó no había escuchado hablar de español entre nosotros y yo sí sentí o sea quieras o tú no había tanta gente en el restaurante no estaba no no se sentía el estrés como sabes que ves a un IHOP y ves que claro o que vas a a la casa de Toño y ves que hay un chido de gente y tal vez a los los meseros y a una vez sí que tratan de ah sí sí pues sale sí claro sí sí la chica así ok y van y corren esta tipa en verdad no se empezó bueno al menos yo sí lo sentí que nos empezó tratando como de ya lleguen de mi restaurante yo le dije oye si le digo yo puedes agregarme una leche con chocolate este sí me esperas tantito o sea me esperas tantito estoy intentando escucharlo ojo cálmate ok es lo que también escuchaba nosotros es lo que también escuchaba seguro está estresado pero yo sentí creo que esta vieja está siendo racista con nosotros es una pinche racista y se sintió y si se veía muy gringa esa amor blanquísima la clásica mamón redneck una super holly pues redneck de los que odian a cualquiera que no se cree blanco lo que yo estaba ya me toca llevo con la mano levantada dos minutos él tiene él tiene él tiene la almohada él puede hablar Mario bueno a ver eso fue mi acto de bueno yo sé de que en un restaurante que deberían ser un poco infarciales y lo más chistoso es que en el restaurante tenían un cartel que decía aquí nos damos el derecho de no servir la química así venía así decía como aquí si no te queremos atender no te atender y es un wow que huevos poner un cartel a hacer que huevos los de esqueletón los de esqueletón lo que estaba viendo era una reflexión de igual caso similar y es como de que le contestó la fulana creo que era sudamericana no casi o sea ni siquiera tengo por qué ponerme a discutir contigo o sea yo cuando quiera puedo ir y venir de tu país de dos idiomas mi idioma y el tuyo y tú de aquí no vas a salir desde ahí o sea no puedes hablar de supremacía ante una persona que evidentemente tiene más cultura que tú pues sí lo que pasa es de que es que es cuando ellos tienen poder y es cuando sí se nota que están jodiendo yo he tenido un par de ocasiones medio manchadas ¿no? como por alguna razón siempre que pasa un avión me toca la prueba de de PH a ver si te te metan los dedos en el asterisco ¿es así? no 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 es que hay una prueba de un papelito donde te miden el PH por si estuviste cerca de la droga y siempre yo caigo güey quién sabe por qué tienes cara tienes cara ¿te miden tus chichis o cómo? una vez yo por ejemplo fui a Detroit por un viaje de mi escuela por Detroit fui a un viaje por Detroit ya Javi puro chiste fácil ¿quién le pegó bien ancho a la crisis a esos güeyes? ¿a los Detroit dianos? ¿verdad? ajá bueno ajá ¿qué está jugando? ahí me pasaron como tres cosas manchadas la primera fue que fui al museo de Henry Ford ajá ¿el de los coches? o el o el de India y el Jones en el museo de Detroit Harrison Ford ajá le tienen un mural de Diego Rivera ajá entonces la chava que estaba exponiendo estaba hablando de él yo me puse a platicar con ella sobre Diego Rivera no le interesaba mucho que yo para la ciudad de México y todo porque ellos no resuelven tantos turistas como antes ajá entonces el chiste es de que una señora me escucha y mientras oye hablar de que yo soy de la ciudad de México me pregunta oye ¿y tú cuando te regresas a tu país? a la verga que te valga verga ¿no? lo que me dura en mi visa de turista cabrona no estoy chingando digo no es por nada pero gracias al turismo y gracias a mí tú tienes calles pendeja tienes este mural pero ese fue uno luego Detroit obviamente él está entre la frontera con Canadá entonces también ahí migra entonces el segundo fue que estaba el camión de mis compañeros fuimos a la planta generadora que hizo Tesla en las cataratas del Niagara y en eso pues hacemos nuestra parada clásica pues en el en una gasolinera todo normal se bajan las morras se hacen bici y todo las morras nada más hacen bici porque los morros hacen donde sea entonces el punto es que de pronto ya todo sigue con normalidad no nos fijamos que desde ahí no tiene persiguiendo una patrulla o sea no nos venían persecución nos venían siguiendo cuando llegamos a nuestro hotel ¿qué pedo hay Javi? ya hiciste lo mismo dos veces sí ya es que están aquí están platicando güey lo están neta Javi sí se ve otra bofea se ve otra nerfea sí exacto tiene que aprender a platicar y jugar al mismo tiempo mi héroe de ese pedo es chaparrito llegan las morras llegamos al hotel ajá y justo cuando nos empezamos a preparar para bajar sale un tira güey a ver papeles ¿no? ah chinga todos saquen sus pasaportes ¿no? les toca les toca el examen anal dice a todos no sé si sabía que nosotros no sé si no sabía que nosotros hablábamos inglés o qué pedo pero en eso llegan dos policías de Detroit y dicen oye se acercan le dicen oye te podemos apoyar o qué está pasando de nada es que los vi en una estación de servicio hablar español y dije a huevo aquel inmigrante hijo de tu puta madre inmigrante en tus nalgas y por colmo lo más cagado es de que mi profesor se le había olvidado su visa al cabrón entonces qué suerte que el tira nos paró hasta el hotel porque si nos hubiera parado ahí no ya mamampiojo diría Mario como en la película esta de sí señor no es también con el que llama a su casa y el niño habla español y aparte su cara del pincho con el hilo es como de güey tú que estás haciendo trabajos de inmigrante tus papeles yo los traía no puedes hablar a mi casa yo tengo una familia aquí que tiene la boca toda golpeada entonces habla así entonces estoy hablando español y luego llama a su casa y la nana de su hijo es mexicana o hispanoparlante entonces el niño sabe español y dice buenos bien habla pendejo ¿dónde estabas? en México está buena esa película ajá y ya esto es listoso no pero Javi estaba terminando de no pues nada más eso son un par de historias güey tengo otras como que una vez me paró igual este ajá en la migra yo creo que era porque el cabrón estaba de malas o no sé qué pedo güey me paró porque le dije que tenía cigarros en mi maleta le dijo a Bedi y no y no era cierto le mentís no 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 porque según era ilegal pero las traía en mi maleta en el avión no las traía conmigo en el suelo americano güey entonces ahí no es ilegal además si es vuelo de conexión yo no tengo por qué pasar migra ahí ¿me explico? ya pero pues el cabrón andaba de malas güey nada más que ahí sí me agarraron en cuatro ¿sí? y te dolió digo no bueno sí sé que te agarran en un cuatro cuando te agarran en una situación la verdad que comprometedora güey pues sí obviamente por eso se llama en cuatro güey no me pusieron en cuatro en cuatro y que me ponen y la tira daba de malas pero pues me ponen en cuatro güey no lo perfearon tan la triste toqueada pero no pues el chiste es de que estaba me meten al cuartito y empiezan a sacar mi mochila y dicen no pues qué pasó no pues que me agarró porque tenía unos pinches cigarros y tal y dónde están los cigarros pues en mi maleta pero ya está en el avión que va a méxico no pues pinche cabrón ese güey anda mandando pura gente tú tranquilo nada más vamos a revisar tu mochila ya le empiezan a sacar mis pinches libros de cuando China desplace a Estados Unidos como potencia mundial oh no no funciona la historia oculta de Corea del Norte no se me quedan viendo ajá no 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 sí sí es sí es no no yo todo pero todo cagado de miedo así qué lectura tan interesante joven y aparte y toda su suástica aparte ahí pinche ahí bordada ¿sabes? que si tú mandas ¿qué será? 70, 80 si tú lo has matado no me habrían matado pero sí me habrían mandado a la super chingada es un comunista ¿es un comunista? ¿es un pequeño chico de mierda? sí, América Número 1 de hecho hasta ahorita me di cuenta que le estamos haciendo promociones a DJ no sé qué madres de que Javi su foto está firmada por DJ algo la foto de fondo ajá DJ o sí no sé tiene una frase no sé si sea del anime o algo así si no mira inclina tu cabeza Javi mira ve quedatele DJ Anesky DJ Ana Ana quedatele viendo Anamesky pero qué castroso es una captura de pantalla del anime o sea qué chitos hizo él meterse pinche hombre quedatele viendo la foto hasta que pierda y así hasta que te saque güey pinche baile pero bueno pues sí está culero la neta el racismo pero pues no mames el racismo no está bien exacto pero pinches africanos del ébola dice Javi no güey pues nada más era como una teoría educada me caga mucho que los gringos se sientan grandes o sea o los blancos de los gringos o los rednecks más grandes porque ay si no qué chingones somos blancos somos nubes mendejos entonces no somos humanos no debería haber no debería haber no debería haber una situación particular o sea lo que pasó en Estados Unidos fue una mamada y ha estado pasando cada rato y qué bueno que ahorita ya de nuevo o sea que alcen la voz de las personas y ya ya basta de las cinco que eduquen a la nueva fiesta y aquí donde comienzan a salir banderas barras y estrellas de atrás de Mario y lo que iba a decir es que este capítulo se va a llamar videojuegos y posturas políticas exacto y por qué vamos a hablar de nuestras posturas políticas exacto como comunismo Javi tú vibres de internar sus posturas políticas o sea haces de tus posturas políticas un branding o sea tú estás brandeado de tu postura política ya dime ¿quién es monas chinas de posturas políticas? a ver me llamaría posturas políticas por cierto visite mi página de facebook monas chinas haciendo sociología monas chinas y pensamiento sociológico bueno pero en todo esto ustedes irían al cine si los abren ¿qué? si los abren O sea, yo no sería beta test de perder este pedo. Está tiñado, tío. Porque a esa hora no ataque el COVID. Está... 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 Está 100% comprobado. A esa hora no ataque el COVID. Está dormido. Está dormido a esa hora, dice Mario. La suposición de Mario es de que el COVID es igual de huevón que él. Sí, dice... Si se ataca en México, pues el huevón, dice. ¡Ah! Yo tengo una mejor pregunta. Lo maté, güey. Uy, los conciertos sí les da más lejanos, ¿eh? Sí. Por ejemplo, si simplemente el Smart Fit sepa para cuándo obra, güey. Y tú irías al Smart Fit donde hay gente sudando, tosiendo, jadeando, dejando las máquinas. Ya se estaban volviendo muy prósperos, güey. Todo el pedo de gimnasios y se fue al pito, güey. Sí, de hecho, era como que cada vez hay más gente. Abren más porque le está yendo bien y todo eso. Y al final, pues valió... Se fue. No hay 10%, güey. ¡Ah, no mames! ¿Ganó Real? Sí, gané. Así que tu última batalla hace contra mí y de ahí nos despedimos. Qué bueno que mi último concierto fue Metallica, güey. El chile sí. Y también el penúltimo, y el antepenúltimo, y el ante-antepenúltimo. Ahí no había falla. ¿Qué tal es tu vuelvo de latino, Mario? Han contestado. Ah, mira, tocando la llaga. Han contestado las encuestas de Superboletos. ¿Superboletos? Sí, bueno, a mí me han mandado encuestas. Es que el último que compré... ¿Te gustaría volver con nosotros? Sí, sí, sí. Es que el último que compré con ellos fue lo de Mario. Ajá. Ya no fui a eso. Ajá. Yo me lo pelamos. Yo creo para Karen, para mi hermana. ¿Qué omite llorar Mario ahorita? Y para su perro, y para su amigo, y para su novio. Para su novio. La banda acá rota en puestas de encuentro. En los próximos meses dirías que son de ventanas. Ajá. O sea, están ellos evaluando cuando la gente tiene menos miedo como para armar un concierto. O sea, no de que deban. Ajá. De cuando la gente ya no le va a tener miedo. Algo muy triste. Es que no es que... Es que... Es que... Ajá. Es que... Es que... Es que... Sí, o sea, económicamente hablando de la... No tiene ahorita lo que las empresas piensan. ¿Qué tanto miedo tendrán las personas de estas cosas? O sea, un evento masivo. ¡Ey! Y abajo la tasa de... Nada más enferma uno de cada 20, dice. Ajá. Ajá. ¿Quieres venir? Pero... Están pensando... Oye... Eso podría reactivar o hacer más grandes. Piensan en el... Yo creo que hasta el 2022 voy a regresar. Hasta el 2022. A menos que Metallica venga en el 2021. No, güey. Ajá. Sí, porque aquí en México somos fans de ellos. Pues sí, güey. Agotaron como siete fechas. Ni 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 siquiera. Pues por eso. O sea... Y yo, güey. Me estuve formando en el puto Ticketmaster, güey. Para que mi jefa lo alcanzara a comprar antes que yo en línea, güey. Lo último hecho de forma en mi vida. Sí. Sí, sin tener que andar soportando ahí a Prieto Metalero. Nada más prendió su computadora, pidió boleto. Todos huelen feo. Todos huelen feo. Todos huelen feo. Y en los torneos de Smash, güey, son como los otakus, güey. Huelen feo. Sí. Hablando de racismo. Hablando de racismo. O sea... O sea, puro metaleto, puro metalero. ¿Pieto? Que los otakus huelen feo, ¿no? Pero está mal, dice. ¿Sabes por qué lo puedo decir? Porque soy otakus huelos feo. Exacto. Y eres un metalero. Y eres un metalero. Tenemos que luchar con ese tipo de cosas porque no porque yo sea latino puedo hacer menos Oseal. Ah, o sea, ¿me estás diciendo menos culo? ¿De qué momento me estaba viendo menos? ¿Eres el más latino de nosotros por Moreno? Sí. Ah, ya me morí. Lo rompiste. Imagínate hasta ahora que me digan. Mario, señor Mario, ¿usted es racista? No, no, no. Yo tengo un canal con Seale. Un saco. Es como, yo tengo un amigo gay. Un saco. Un saco. Un saco. Un saco. Un saco. Un saco. ¿Qué pedo, Mario? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Te estás rompiendo, güey. ¿Por qué se me ha ido viendo? El ver lo culero que eres. Tengo un canal con mi amigo Seale. No sé si vieron ahí que había una morra que ponía, ay, no, por eso en sus ocasiones de racismo. Entonces la rotearon porque ya tenía tweets racistas. ¿La mona de Glee? No, era otra. Esa era Mexa, güey. Pero es de cuenta que puso, publiquen ejemplos de racismo que vivían diariamente. ¿Y pusieron tweets tuyos? Y ponen un tweet de la misma morra diciendo, ay, aparte de Prieta, pendeja, ¿no? Pero aquí es mi punto. O sea, si está culero, o sea, los mensajes de la morra sí eran racistas, pero eran tweets del 2013. Cuando era pendeja. O sea, yo en mi juventud también llegué a decir una cantidad increíble de estupideces. Claro. Pues yo no estoy orgulloso del Javier, este... De Javier Duarte, que era santo. Ah, güey. Pues es la misma, es la misma temática que el güey que el director de Guardianes de la Gracia, que en el 2008. Y lo que le hicieron es perófilos, pero eran bromas para él. Y ahora por el X. No, no eran bromas para él, güey. También en contexto, y eso por ejemplo, si se acuerdan por los 2000, más o menos, toda la comedia mexicana era como ríete de lo que veas. Era como la liberación de la libertad de expresión. Ajá. Que no podían hacer chistes perfectos y el Capacundo se volvió famoso, güey. Pues este... Pero obviamente como que ya después de un tiempo como que todos maduramos y es como... Ya, el chiste fácil ya no está chido. Chistes de aborto no están chidos, pero en su época, pues tal vez por el contexto sí era... Yo creo que el que empezó ese pedo fue el payaso este que hizo chistes de los niños de la guardería. Y ese güey cruzó la línea bien bonito. Y este güey yo creo que es precursor de cruzar la línea. No, ya me morí. ¿Qué le pasó? A esto me refiero, señores. ¿Le ganaste a SEAL? A esto me refiero. Para mí, Javi es un muro. O sea, no sé cómo funciona este Smash. ¿Cómo es que ganaste a SEAL, pero a Javi no? No, y te juro que hasta jugando con SEAL, o sea, no sé si SEAL lo haga muy mal, pero me siento más relajado. A lo mejor es un pedo ya psicológico. ¿Qué te doyó, David? ¿Lo está bien? No, también, también Mario no hace enlojar mucho. Me cae muy gordo su Sonic. Bueno, yo creo que ya con esto acabamos el Smash, chavos. Aguanta bien la pelea de ellos dos. Bueno, a ver, está bien, pero dejen que lo vean. Hace mucho que... Ya no te dejamos, ¿verdad? No, yo me salí. Ay, niño. No, pero no importa. Ustedes siguen peleando. Está bien así. O sea, Javi no vaya al cine hasta que vea que todo esté en orden. No, pero voy a ir en una gabardina, güey, de plástico. Que se tire, Javi, que se tire. Ay, no mames. ¿Por qué? Porque ser solidario con el niño pendejo. Jajaja. Jajaja. Por ejemplo, es eso, güey. Si iría en la sala de cine, güey, porque a mí me gusta sentarme adelante, entonces me pongo pedo. Normalmente no hay de eso. O sea, eres de los güeyes que decinden... ¿Qué pedo? Ah, ya sé que yo. ¿Eres de los güeyes que decinden hasta adelante? Me gusta, güey. ¿De los que están así? Ah, no mames. ¿Qué pedo con la proticolina? ¿De los que están así? Antes era así, güey. Ahorita ya no está así, güey. Ah, no. Ah, no. En vez de estar así, está así, güey. Es la única diferencia. Nada más le quitaron dos pilas, o sea. Sí. Sí, bueno. Yo lo siento más espectacular ver los de ellos volantes. Son gustos, güey. ¿En serio? Perdón, perdón. Está bien. Mira, Mario, no me voy a volver a suicidar. Se cayó. Qué vergüenza, amigo. Que tu última batalla sea que te gane. Cállase. Que te gane. Oye. Ven y viendo cómo acabas esa frase. Digo, no es que David juegue mal, pero es que Mario es un muro impenetable. Claro que no. Pero... Ese puñetazo lo odio con todo mi ser. Pues es que ese puñetazo es un muro impenetrable, güey. Cabrón. Mi cosa con el cine es la siguiente. Va, regreso al cine. Este es el único lugar público donde me vas tú. No, pues está cabrón, ¿no? Sí. Las palomitas están cabrón, güey. Es que, la neta, sí tenía las palomitas. La otra vez me tuve que comprar unas palomitas de microondas. Pero no es lo mismo, güey. A mí se me queman. A Cinépolis, ¿no? ¿Será que se queman, güey? Y le ponen tipo botones de palomitas. O sea, mi microondas dice que tiene un botón específico para hacer palomitas. O sea, se supone que tengo que confiar en ese güey. Porque ese güey la sabe hacer. O sea, es como apriétame ese botón y las hago. Y las quema el culo. O sea, ni siquiera sabe hacer su chamba ese güey. O sea, no mames. Entonces... El vato que le dice, mañana tengo el ciego. Y no lo trae, güey. No vas a ver cuándo va a ser. Te ganó. O sea, al final, el ganador fue David. Y lo que él decidió fue que nadie mame piojo. Así que todos ganamos. Sí, sí, así que dejemos de mamar piojo. Porque esto fue el ceno show kilométrico. Pinche de una hora, güey. No, de hecho, ¿saben quién quiere ser exacto? ¿Quién quiere saber la hora exacta de la duración de este ceno show? Ajá. Dos horas y media. Dos horas y media. O sea... No manches, es lo que ya están durando los shows que ahora he estado viendo. Sí, o sea, prácticamente se van a fumar todo nuestro choro. Sí, siento que estuvo bien. Sí, puede ser por partes. No lo sé, mamá. No, lo voy a subir todo así, no mames. Lo voy a subir así, no mames. Lo voy a editar esto, güey. O sea... Entra cortinilla y ya. Yo siento que este tipo... Por ejemplo, a mí me gustan los contenidos largos. Cuando me pongo a trabajar y lo dejo corriendo. Ajá. Porque ustedes... Es menos... O sea, porque... Porque los cortitos, pues, no lo llenan, ¿no? O sea, tiene que... Aunque ya puedes nomás editar ese clip, por favor. Porque te da chante como de... De dejar... De dejar este... Algo escuchando en una parte de tu día laboral. Ajá. Exacto. Donde no necesitas más que relajación. Flexibilidad para que todo termine pronto. Y te puedas sacar la chamba a tiempo. Claro, claro. Exacto. Pero sí, este capítulo va a ser así. Va a subir subido. Seguro va a entrar la cortinilla, el que dice David. Y listo. Hermoso. Así va a ser. Hasta luego. Nuestra... Nuestras dos horas y media de grabación. No sé cuánto tiempo se tarda en subir a YouTube. A ver. Y cuánto tarda el render. Pero bueno, chicos. Lo hacemos por ustedes. Para ustedes. Por esos 200 suscriptores. Que espero que ahorita sean 200. Te esperan. Malditos. Malditos. Se fueron. Se fueron muy bien. Pero... Empezamos el día con 200 y bajamos. Sí. Sí. Lalo le dijo a sus cuates. Ya. Ya están creciendo más que nosotros. Y ya. Pues ya así. Oye, ya me va a rebasar Kevin. Desuscríbete. Desuscríbete. Y ya. Pues Kevin se fue. Kevin, saludos si estás viendo esto. Nos vemos. Bien. Qué да. Dead. Teh. Tren. Teh. editors. Jun sal una herida. Teh. Tu boton会 se viajera.